Trabajando en una gasolinera. Atendiendo en una pequeña caja de mierda, como una tienda departamental en el exterior. Es básicamente concreto, acero reforzado, y un cristal a prueba de balas de 7 centímetros. La compañía gastó mucho en este puesto para que parezca un tanque. Bastante antes de una hora específica del día, cerca de las 10, se cierran las ventas y los refrigeradores, vendiendo únicamente combustible hasta el cambio de turno. A esta altura no tengo motivos para salir de la caja, todo es prepago, etc. Corte a las 12 de la medianoche. Aparece un viejo coche barato. Una anciana sale de él, asiática, con esa apariencia furiosa que las pequeñas ancianas asiáticas de 70 tienen. Se acerca a la ventana, sorprendentemente educada. Mierda rara empieza.jpg. Comienza a observar los refrigeradores cerrados, las cajas cerradas, etc. Como si estuviese buscando una mierda que no puede ver o alcanzar. Me mira. Oh, el horror. No puedo describirlo bien, pero su rostro. Parecía que toda su piel había sido reemplazada. Me refiero a su complexión, no encaja en absoluto con la de una vieja, está totalmente mal. La perra tiene manchas en las manos, y su vestido de anciana dejaba ver sus arrugadas piernas de vieja también. Pero su rostro. Y aún peor, su sonrisa. ¿Alguna vez han visto a esos hijos de puta con una dentadura falsa perfecta que sin venir a cuento te dirigen una sonrisa de tienes que puto mirarme? Eso es esta señora. Así que el rostro que tiene parece haber sido copiado y pegado sobre el suyo. Su sonrisa dice mírame, soy inofensiva. Una sonrisa de come mierda. Camina hasta la ventanilla. Comienza a golpear suavemente el cristal. Le pregunto si necesita algo. La puta sonrisa otra vez. Dice que necesita que le llenen el tanque de combustible. Le pregunto si sabe qué tiene que hacer. Responde arrastrando hacia afuera las palabras. Levanto una ceja, pero está bien. Le pido el monto de prepago, el tipo de pago, etc. Me mira. Me olvidé mi bolso. Vuelvo enseguida. La veo acercarse a su auto e inclinarse para sacar su bolso o cualquier otra mierda. Se inclina parcialmente fuera de mi vista. Se inclina aún más hasta que... Se puto fue. Ya no la veo. Pasan cinco minutos. No hay señales de la señora con sonrisa perturbadora. Hora de aparecer para cagarme de miedo.ac. Rascando la puerta, se escuchan suaves golpes. Esta puerta es la única forma de entrar o salir del puesto. Tac. 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 Desde la registradora miro con terror a la mirilla de la puerta. Decido no mirar al agujero asesino de la muerte. Mi miedo está completamente activado. Algo rasca el techo. Tac. 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 Igual que antes. El cerebro tiene una sobrecarga. ¿Y si alguien o algo está intentando meterse aquí como en las películas? ¿Qué pasa en las películas de terror? El bicho malvado comienza a examinar los puntos débiles de las paredes, etc. Mierda. Estoy jodido. Mi cerebro lo está haciendo peor, así que decido llamar a la oficina desde la parte de atrás. Pueden ver mi estación, etc. Dejo salir todo mi miedo en la llamada. Tengo putos escalofríos mientras cuento esto. Llamo a la oficina. ¿Cómo está el clima? .jpg. La oficinista pregunta. ¿Qué clima? Ya sabes, el viento volando cosas por los aires, etc. Anon, ¿qué clima? Está todo muy calmado afuera. ¿Qué aire? Tú sabes. Comienzo a tartamudear. Es una noche hermosa Anon, relájate, no hay tormentas. Lol. Escucho que ella camina y se mueve por los alrededores. ¿Está todo bien Anon? ¿Por qué? Tartamudeo al teléfono. Todas las luces de la derecha se han ido, también las luces del aparcamiento. No puedo hablar. En este momento me doy cuenta de mi estupidez. El teléfono está detrás de mi puesto. Un lugar privado, para contar dinero, etc. Miro alrededor del nicho. ¿Dónde mierda están las luces? Dios. Solo quedan unas pocas luces, así que solo puedo ver los refrigeradores cerrados en frente mío. ¿Quién mierda está afuera? La anciana asiática perturbadora. Su rostro, con esa extraña complexión desencajada, su rostro incomexo. Esa puta sonrisa. Anon, no alcanzo mi bolso, se cayó. En mi cabeza digo. Terra han pasado 10 minutos. Anon, ¿puedes salir a alcanzarlo por mí? Tartamudeo. No puedo, como ve, estamos teniendo problemas con la electricidad. Es una excusa de mierda, lo sé, pero estoy en un estado de pánico X. Oh, por favor Anon, yo soy demasiado anciana y débil. Sonríe. Lo siento, no puedo salir, hay una emergencia. No es lo que quería oír. Satanás. Su sonrisa desaparece. Sal ahora. Su voz suena áspera ahora. No puedo, tartamudeo. Este es el punto de no retorno. Este es el momento en el que comienzo a creer como Scalig y Malder. Esta anciana, esta jodida anciana con esa cara como máscara y su estatura, que apenas debe alcanzar el metro sesenta y cinco, me está mirando fijamente con toda su furia. Se acerca todo lo que puede a la ventana y estando a su puño contra el cristal. Una sola vez. Una sola puta vez. Y gruñe algo como comida embustible, mezclando las palabras. El puto cristal se agrieta. No me refiero a una fina y pequeña. El vidrio literalmente se quiebra. Un día que no estaba, un drogadicto le disparó al cristal con un calibre 38. El cristal fue reemplazado, pero lo vi, agrietó el vidrio gravemente. Esto mismo. El puñetazo de esta señora fue como si hubiese sacado una escopeta calibre 12 y hubiese disparado al cristal a cinco centímetros de distancia. Agarró el teléfono y llamó a la oficina. Digo. Emergencia, emergencia, emergencia. Los policías aparecen. El encargado de la noche aparece corriendo. Estoy esperando en el fondo, putamente pálido. Realmente estoy escondido. Golpean a la puerta. Es el encargado Anon, estoy con los policías, abre. Corte a unas horas después. Las luces han vuelto. Las cámaras aparentemente no captaron nada. Dicen que probablemente una tormenta las habrá jodido. Por supuesto. Miran al cristal. Vuelve a casa Anon, nos vemos mañana. El encargado cubre mi turno. Vuelvo a mi casa con una cruz, una biblia y una M1911. Corte al día siguiente. La caja aún luce como la mierda. Hay rasgaduras por todas partes. La pintura de la puerta está toda levantada. Algunas tejas de los costados del techo se han perdido. Como si algo lo hubiese trepado. El encargado me dice que hay un agujero en el techo, apenas unos centímetros de los azulejos. Me pregunta qué pasó. Me dice que departamento policial podría necesitar mi declaración si se tratase de un asunto sospechoso. Me niego rotundamente y respondo que seguramente habrá sido el viento. Encargado me mira. Sí, seguramente habrá sido eso. Me cambian a un departamento distinto después de eso. Durante años todos me han preguntado qué pasó, esperando escuchar que me dispararon. La peor parte es que escuché que hubo una empleada que me cubrió la noche después. Se quedó hasta el año pasado, y desde que dejé la compañía no volví a pensar mucho en ello. Visité la estación recientemente, pregunté cómo iba, etc. Me dijeron que la empleada que me cubrió desapareció el año pasado. En mitad de la noche las luces se fueron, las cámaras también, abrió la puerta y desapareció. A día de hoy sigue desaparecida. El trabajador que me contó esto, me comentó que la única pista que tienen es, que la misma noche la cámara de un banco en la misma calle, captó una camioneta barata yendo en dirección a la estación de servicio. Bueno, supongo que es hora de contar mi historia finalmente. No es muy car para ser honesto, no ocurre en un bosque ni hay skinwalkers, hombres cabra o fleshites, hasta donde yo sé, pero me siento obligado a escribirla de una vez, solo para que conste en acta o ustedes se puedan sacar algún susto con ella. Esto ocurrió cuando tenía 17, vivía justo afuera de Washington DC, lo disfruté bastante la mayor parte del tiempo. DC es completamente aburrida y hay un masivo problema de vagabundos, pero no es una mierda del todo. Era completamente autista en aquel entonces, tenía depresión y mierdas y fui expulsado de mi bonita escuela católica porque mis notas eran una mierda. En lugar de mandarme a una pública en Virginia, mis padres decidieron mandarme a una escuela no tradicional en la ciudad. A eso le sumaba un trabajo de mierda que tenía en un cine en Rockville, que está justo al noroeste de DC. Ahora, aunque tenía 17 años no tenía permiso de conducir. Cuando tuve la oportunidad de conseguirlo a los 15 años, lo procrastiné porque no quise ir a la DMV por todo un año. Cuando finalmente conseguí mi permiso, hice mis horas, el curso de manejo y esas cosas, volví a caer en la misma trampa de no querer ir a la DMV, así que no obtuve mi licencia hasta los 18. Por este motivo, y porque mis padres, por un buen motivo, no querían que condujese hasta DC todos los días durante la hora pico solo para luego volver a Virginia para ponerme a trabajar, tomaba el subterráneo para ir a trabajar todos los días. Habiendo establecido esto, ya puedo meterme de lleno con la historia. Por un par de meses no pasó nada destacable. He ido y venido en metro la mayor parte de mi vida, pero nunca con esta asiduidad, así que me gustó toda esta experiencia. Solo había una parte que se sentía extraña llegando a casa por la noche. Durante los fines de semana suele haber gente en el metro como hasta la una de la mañana, pero el resto de la semana, cuando volvía a casa, solía quedarme solo en el metro, y a veces hasta llegaba a ser la única persona en una estación entera. Por un tiempo eso no me asustaba realmente. Siempre me sentaba al frente. Todo lo adelante que podía. Me gustaba ver desde el frente como el tren avanzaba y las vías iban desapareciendo. Me gustaba hacer esto desde niño, y seguía gustándome, porque con 17 años seguía siendo un crío. Una noche tomé la línea roja desde Rockville hasta Metro Center. Era la única persona en el vagón, y seguramente en todo el tren. Había tomado el último tren justo antes de que el sistema se cerrara. Estaba mirando por la ventana como siempre cuando vi algo extraño. Parecía como una rama blanca. Parecía haber azotado la ventana. Era muy delgado. Se presionó contra la pared la primera vez que lo vi, al tiempo que las luces del tren le dieron de lleno. Pensé que se debía tratar de la extensión de un cable o una tupería. Pero se movió. Fue muy rápido. Ni siquiera fue como un movimiento nervioso, de un momento a otro desapareció de la vista, cuando las luces del tren iban a alcanzarlo. En su momento asumí que estaba viendo cosas por el cansancio del trabajo. Por más cliché que eso suene, después de todo, atender una máquina de palomitas en un cine quasi vacío es una tarea muy complicada. Me olvidé muy rápido del incidente a lo largo de la semana, pues tenía la cabeza más enfocada en los estudios y el trabajo. Cerca de una semana más tarde lo volví a ver, más o menos en el mismo lugar. Esta vez estaba en el lado opuesto del túnel y pude verlo un poco más antes de que se moviese así a la oscuridad de nuevo. Parecía conectado a algo más grande, como una pierna conectada a un cuerpo, que fue la imagen que de inmediato llegó a mi mente. Cuando las luces del tren iban a darle, se movió con la misma agilidad que la primera vez, con la diferencia de que unos 10 segundos después volví a verlo, e hizo lo mismo de nuevo. Unos días después ocurrió otra vez. Esta vez solo llegué a ver lo que parecía ser un pie antes de que la cosa a la que estaba unido correteara hacia la oscuridad. En este punto solo sentía las ganas de saber qué putas era eso. Sentía como esa terrible necesidad de querer saber más de lo necesario crecía en mí. Empecé a prestar más atención a la pierna blancuzca que se presentaba de vez en cuando en mi trayecto a casa desde el trabajo. Con el tiempo pude ver la pierna muchas más veces, a veces veía más que la pierna, e incluso llegué a ver dos de ellas, pero siempre se escondía en la oscuridad, ni bien las luces iban a revelarme qué era. Podía llegar a verlo varias veces en un mismo viaje, y otras veces solo una. Comencé a intentar dejar constancia de lo que ocurría. Llevaba un blog de notas donde escribía entre paradas si llegaba a verlo o no, cuando lo había visto, y si lo había visto más de una vez. En un punto se me ocurrió preguntarle al operador del tren si había visto algo, así que una noche después de bajar en Eastfast Church, le pregunté al operador rápidamente si había visto alguna cosa rara cuando conducía por las noches. Tal vez leí más de lo que había, pero pareció al límite cuando le hice esa pregunta, a lo que simplemente respondió. Las cosas continuaron en esta línea durante un tiempo, ver esa cosa se había convertido en parte de mi rutina mientras iba a casa. Ya no me daba miedo, sobre todo por el hecho de que estaba en un gigantesco misil de acero que despedazaría cualquier cosa que se pusiera en el camino, además, la cosa no parecía ser hostil. Dentro de todo la situación no era nada del otro mundo, hasta que las mierdas se volvieron muy reales. Había montado el tren, esperando que las piernas volviesen a mostrarse. Pero no aparecieron. La había visto todos los días durante las últimas dos semanas, pero no había nada esa noche. Mi mente había empezado a generar pensamientos que iban en la línea de sentirse triste, o decepcionado de que la racha de dos semanas seguidas de avistamientos terminase, cuando de pronto los vi. Dos brillos en la oscuridad. Mi vista se había acostumbrado a ver cosas en la oscuridad, debido a meses buscando a esta cosa en la oscuridad y a años de jugar shooters, así que las vi, estaban ahí, sabía que no eran normales, pero aún habiendo avistado algún tipo de criatura mi mente intentó racionalizar su presencia. Pero pestañearon. Inequívocamente algo había parpadeado en la oscuridad. Salté tan fuerte del asiento que un músculo se me tensó en la pierna. Puedo decir que esos ojos eran totalmente negros. Negros y brillantes, con una forma ovalada. Como los ojos de una rata. De pronto mi miedo por la cosa del túnel se renovó. Estuve al límite el resto del viaje hasta el metro center. Aunque aún me sentía seguro dentro del tren, me estaba dando cuenta de la gravedad de la situación. Había algo en las profundidades del metro que había tomado el suficiente interés sobre mí como para presentarse cada día. Ese pensamiento permaneció hasta que el tren se detuvo. Irónicamente, me sentí más seguro en la estación que en el tren por el simple hecho de que nunca había visto nada extraño en las estaciones. Llegamos a metro center, me bajé del tren, y esperé a que el siguiente arribase. Fue cuando el tren se alejó que comencé a escucharlo, un suave sonido como el tamborileo de unos miembros sin huesos, parecido al sonido de un roedor arrastrándose por el suelo. Una vez más, estuve al límite. El ruido era cada vez más alto, y comencé a cagarme más y más. Cuando comenzó a sonar más como los pasos de un ser humano, me dije a la mierda, y me volví hacia el túnel por el cual vino mi tren. No hace falta decir que no debía haberlo hecho. Estaba ahí. No eran solo unas piernas o un par de ojos. La cosa se mostró en su entereza, y ya no estaba en el túnel. Se había subido a la plataforma conmigo. Es una cosa que jamás podría olvidar. Era como una persona, pero retorcida a punto de perder todo rastro de humanidad. Era horriblemente delgado, esquelético y demacrado. Podía ver como la carne gris pálida, se envolvía alrededor de sus huesos, sin cubrir por completo algunos hoyos en los huesos de sus piernas o brazos. Estaba inclinado, no como un cuadrúpedo, más bien como una persona anciana, con las piernas estropeadas y los brazos, colgándole frente al pecho como un perro lo hace, cuando se para en sus dos patas traseras. La cabeza era pelada y la mantenía baja, así que no podía ver su rostro. Abrí mi boca para gritar, pero solo salió un gemido de espanto. No debía haberlo hecho. Creo que lo provocó. Comenzó a moverse hacia mí con un asqueroso andar. Permaneció en su posición aplastada todo el tiempo, pegado al suelo, pero sus piernas se extendieron hacia afuera, tomando largos pasos hacia mí, como en un caminar agachado. Era obvio que esa cosa no estaba acostumbrada a caminar así, que su elemento era arrastrarse por las paredes. Cuando se acercó lo suficiente, empecé a sentir un hedor rancio, como el de la basura de la gran ciudad. Mis ojos comenzaron a lagrimear mientras se acercaba. Hablando de eso, se acercaba a una tremenda velocidad. Cuando me di la vuelta debían haber unos 40 metros entre nosotros, pero en 5 o 6 pasos ya había cubierto más de la mitad de la distancia entre los dos. Mi estúpido cerebro finalmente se puso en modo supervivencia, mi idea era superarlo en velocidad hasta el final de la plataforma, entonces saltar las vías hasta la otra plataforma y seguir corriendo hasta la superficie. Ya había ejecutado una cuarta parte de mi plan cuando me di cuenta de que no iba a funcionar. Miré por encima de mi hombro y me cagué otra vez. La cosa ahora se había parado sobre sus piernas con los brazos extendidos. No sé cómo es que no había visto más de la cosa cuando estaba en el tren, pero lo que había visto por la ventana apenas representaba lo que era realmente la criatura. Debía tener al menos 4 metros y medio. Su torso era más delgado que su cedro. Los brazos caían por debajo de sus rodillas. Y luego estaba su rostro. Su rostro se veía como el de un hombre en inanición. La piel amarillenta apretaba los huesos en sus mejillas como un corset. Las bolsas en sus ojos eran demasiado grandes para sus pequeños ojos brillantes, pues se extendían hasta unos 5 centímetros debajo del ojo. La boca parecía un agujero sin una mandíbula aparente. Esta cosa había alcanzado toda su altura. Ya había hecho las paces con la muerte, cuando de pronto, algún hermoso hijo de puta, hizo sonar la bocina de su tren para avisarle a nadie que nadie más podría subirse. No sé por qué, pero la bocina hizo que la monstruosidad se tambalease y emitiese uno de los sonidos más horribles que jamás escuché. Se puso en cuatro patas y se escaluró hacia el túnel otra vez. Tomé un taxi para llegar a mi casa esa noche. Y prácticamente todas las noches por el resto de ese año. No volví a subirme al metro desde entonces. Me mudé más profundo en Virginia, así que no tuve que volver a Washington, pero incluso si volviese, no volvería a tomar el metro aunque me costase 10 billones de dólares o lo que sea. Hice algunas averiguaciones. Aparentemente hay varios mitos urbanos de algo escondido en los túneles de esa zona. También encontré algo acerca de una serie de túneles abandonados, justo debajo del círculo de Dupont. Eso es todo. Este es un mapa del área que frecuentaba, con las estaciones donde lo vi marcadas para evadirlo, y no volver a verlo nunca. Hace muchos años, cuando tenía 16, en la secundaria. No vivo en una ciudad muy grande, es más bien un viejo pueblo que se ha expandido mucho más de lo que puede mantener. Tiene una cantidad decente de edificios abandonados. Desarrollo una especie de hobby por la exploración urbana, metiéndome en lugares para inspeccionarlos. Ocasionalmente robo algo, a veces encuentras cosas de valor. Logré convencer a algunos amigos de acompañarme un par de veces, pero solo tres son relevantes para esta historia. Uno era un viejo amigo mío al que llamaremos Bill, y una chica en la que tenía una especie de interés amoroso, a la que llamaré Susan. El último es el más importante. Él nos dijo que su nombre era Ellie, y no creo que haya necesidad de censurar su nombre. Bill, Susan y yo fuimos a la misma escuela, pero conocí a Ellie cuando estaba inspeccionando un viejo restaurante. Me asustó porque recién había entrado por una ventana, cuando me habló justo desde detrás. Él pensó que era hilarante hacer eso. Le dije cuál era mi hobby y le pregunté si él hacía algo similar. Sí, más o menos. Me gusta mantener un ojo sobre las cosas inusuales. O cosas que no pertenecen aquí. Ok. Parece extraño, pero es muy amigable, y yo estoy removiendo basura en un restaurante de ruido, así que no soy quien para hablar. A ver, hablamos por un rato, resulta ser que Ellie no va a mi escuela, lo que explica por qué nunca lo he visto antes. Él escucha más que hablar, y no ofrece mucha información sobre sí mismo. Tampoco quiero curiosear demasiado, con lo que parece estar de acuerdo. Trepamos fuera del restaurante. Asusté a un gato que estaba junto a la ventana. Ellie lo acaricia antes de que salga corriendo. Me parece bien. Cosa de una semana más tarde, estoy saliendo con Bill, enseñándole este viejo edificio departamental, o motel o lo que sea. Planeando la expedición como si estuviésemos por cometer el atraco más grande del siglo. De repente. ¿Sigues explorando? Puto Cristo, Ellie estaba detrás de mí otra vez. Bill salta del susto, me río de él como si yo mismo no me hubiese cagado. Introduzco a los dos, parecen llevarse bien bastante rápido. Le pregunto a Ellie si quiere venir a explorar con nosotros el viernes a la noche. Él solo me mira por un rato, luego agita su cabeza y mira fijamente al edificio durante unos diez buenos segundos de silencio. Sí. Podría ser una buena idea. Estupendo. El viernes llega. Logré convencer a Susan de venir con nosotros, así que ahora somos Bill, ella y yo. Y Ellie, cuando finalmente apareciese. Estoy atento esta vez, bastardo. No volverá a pasar. Aparece caminando casualmente en mitad de la calle a plena vista con las manos en sus bolsillos. Me está sonriendo. Sabe que esperaba que me diese otro susto. Como sea, se lo presento a Susan. Todos somos amigos ahora, así que empecemos. Son cerca de las siete de la noche, aún hay algo de luz fuera. Estamos parados en el exterior. El edificio parece dilapidado y entablado, pero no debería ser muy peligroso vagar por ahí. Todos llevamos linternas. Además aparentemente hay un nido de gatos, puedo ver tres de ellos sentados en lo que era probablemente en una cama para flores o algo así. Otro más pasa por debajo de las escaleras. La puerta del frente está cerrada, pero hay otra puerta en un lado que ya no se cierra apropiadamente. Parece que solía estar tapeado, pero lo que lo bloqueaba se ha venido abajo. Finalmente entramos al edificio. Mala idea. El lugar es bastante normal en general. Viejo, sucio, tiene ese olor húmedo y decrépito que los lugares abandonados tienden a tener. Vagamos por la planta baja un rato, no hay nada realmente interesante, es mayormente un recibidor. Asumo que encontraremos algo más interesante en el segundo o tercer piso, donde están las habitaciones. Los tres estamos bromeando, pero Eli está bastante relajado. Cada vez que entramos en una habitación, él solo mira desde el umbral de la puerta y luego va de un lado a otro de las paredes. Si eso funciona para él, bien. Todas las habitaciones están vacías igualmente. Supongo que habrán limpiado este lugar a conciencia cuando se fueron. La única cosa que vemos son un par de gatos correteando por el salón. Vagamos por aquí una media hora hasta que decidimos por irnos de una vez. No fue un mal rato, pero estoy algo decepcionado de no haber encontrado unas viejas valijas llenas con vestidos de bailarina XXL o algo por ese estilo. Así que comenzamos a bajar las escaleras. Y seguimos bajando las escaleras. La conversación se detiene. ¿Por qué hay tantos escalones? ¿Nos dimos la vuelta en algún momento y estamos bajando por las escaleras incorrectas? Tal vez estamos llegando al sótano. Empieza a oler extraño, probablemente algún hongo maloriente que se generó aquí abajo. Aquí está la puerta. Vamos a ver qué hay tras ella. Eli no ha dicho nada en los últimos 10 minutos. Resulta ser otro pasillo de habitaciones. Los cuatro estamos detenidos en las escaleras viendo al pasillo. Estamos algo confundidos. Hacer apartamentos subterráneos es una decisión algo extraña. Decidimos volver por donde vinimos y buscar las escaleras correctas. Eli está en la base de las escaleras, mirando hacia arriba. Le pregunto qué pasa, a qué están mirando. Algo está parado en uno de los descansos de la escalera. Mi primer pensamiento fue que íbamos a ser atacados por algún indigente borracho. Entonces las cosas comenzaron a torcerse. Es bastante grande, pero a lo ancho, como si una persona fuese estirada por los costados, y sus piernas están aún más desproporcionadas, siendo cortas y achaparradas. Lo que pensaba que era un saco mugriento resultó ser un muy largo, enredado y andrajoso pelo cubriendo su cuerpo. Ni siquiera puedo ver sus ojos, solo pelaje. Creo que tiene una boca. Lo digo porque lo escucho gritarnos. La boca es muy ancha, pareciera que empiece en un costado de su cabeza. No tiene dientes, solo unos muy gruesos labios de los que cae saliva. Hubiese preferido que tuviese dientes de tiburón o algo, porque esa carencia total de dientes generaba una sensación muy repulsiva en mi interior. El sonido en sí mismo fue putamente aterrador. Ni siquiera podría describirlo, solo puedo decir que es un ruido que ningún humano podría hacer. Fue como si el sonido hubiese entrado por mi cabeza, para encontrar a mi yo más primitivo que identificó una terrible amenaza. Comenzó a tambalearse hacia nosotros, aún gritando. Todos comenzamos a gritar. Excepto Eli, que estaba retrocediendo hacia el pasillo, tomando a los otros por los brazos para que corriesen. No necesitábamos que nos lo dijera. Corrimos tan rápido como pudimos a través del pasillo oscuro, huyendo de lo que su puta madre supiese que era. No es muy rápido, pero podemos escuchar su andar detrás nuestro como si fuese una estampida. Las linternas ayudaron algo, pero estando corriendo espasmódicamente solo generamos sombras por todas partes, lo que no ayuda demasiado al estado de pánico en el que estamos. Al otro lado del salón hay otro hueco de escaleras. De subir, podríamos encontrar una forma de salir. Pero estas escaleras solo siguen bajando. No hay escaleras hacia arriba, solo una puta pared. Susan está sollozando a este punto. Yo no estoy muy lejos de hacerlo también. Eli se nos adelanta de nuevo, así que nunca nos detenemos y seguimos bajando. El pasillo de aquí abajo parece extenderse mucho más que en los otros pisos. El techo es demasiado alto para el espacio que había entre las dos plantas. El olor rancio de antes comienza a empeorar. Y podemos escuchar como la cosa que nos persigue está bajando las escaleras. Estoy a punto de correr otra vez, cuando Eli se adelanta a todos hasta una puerta y la abre por la fuerza. Entren. Es seguro. Supongo que nos estamos escondiendo. Ninguno protesta, probablemente porque estamos tan cagados que tomaríamos cualquier camino que parezca mínimamente seguro. Corremos a la habitación. Me congelo en el lugar cuando veo que hay algo más con nosotros aquí. Otro gato. Eli está parado frente a la puerta, manteniendo la cerrada. Nadie se mueve, ni siquiera respiramos. Escuchamos a la cosa rejurgitar y gritar mientras galopa hacia nuestra habitación. De pronto, desde la distancia, escuchamos un sonoro maullido. Y luego muchos más. Miro al gato sentado en el medio de la habitación. Está mirando a Eli. Pasan unos segundos. Tranquilamente abre la puerta. Las escaleras puto desaparecieron, mirando a ambas direcciones solo se ve pasillo. Uno de nosotros comienza a emitir una especie de lloriqueo, no estoy seguro de quién, la verdad puede venir de cualquiera. El grito vuelve. Pienso en volver a la habitación, pero Eli ya se está moviendo al extremo del pasillo. Los gatos lo siguen. Susan va detrás suyo. Lo mismo hace Bill. Pienso en quedarme en la habitación por un segundo, pero entre esconderme solo o ponerme a correr de nuevo, prefiero no quedarme solo y lo sigo. Casi me cago encima cuando algo rozó mi pierna. Es otro gato, corriendo a mi lado. No me lastimó, así que lo ignoré. Eli les señaló a Susan y Bill una habitación. Dudan un segundo antes de entrar. Eli me mira a mi ahora, manteniendo la puerta abierta. El grito resuena otra vez. Entro corriendo en la habitación, me tropiezo cuando Eli cierra la puerta inmediatamente cuando me ve entrar. Bill y Susan están dentro. Igual que los gatos. En plan, muchos gatos, decenas. La habitación está llena de ellos. Bill solo está parado allí, temblando. Puedo escucharlo repetir mierda 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 en voz baja. Susan está sentada en el suelo, casi echa una bola. Hay un círculo de gatos rodeándolos, algunos los miran, otros están mirando hacia afuera de la habitación. Todos los demás gatos están andando por ahí o sentados mirando al vacío. Estoy muy inquietado, este no es un comportamiento normal. ¡Ey! Ahí está Eli. Está demasiado calmado para la situación en la que estamos. De algún modo ha conseguido un pelotón de gatos callejeros perturbadoramente concentrados. Debe haber unos seis a cada lado y otra fila que lo sigue detrás. En un estado de pánico demasiado fuerte para preguntar. Además realmente no sé qué es lo que está tramando con los gatos, y de pronto no quiero su atención sobre mí. Susan, demuestra tener huevos más grandes que yo, y le pregunta qué es lo que está pasando. Cuando él la mira, todos los gatos le dirigen la mirada al mismo tiempo. ¿Qué carajos Eli? Quédense aquí. Estarán bien. Yo lo detendré. Y entonces sale de la habitación, con su pequeño ejército de gatos detrás suyo. Los gatos aparentemente han abierto un camino de manera deliberada para que pueda pararme junto a Billy y Susan. Así que me acerco. Nos rodean de nuevo. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos ahí, mi sentido del tiempo está bastante jodido. Finalmente, escuchamos algo. Excepto que realmente no lo escuché, fue más como si sintiera las vibraciones, en plan, fue muy muy ruidoso, pero en un espectro demasiado bajo como para que lo pudiese oír. Cada maldito gato se levanta y miran en la misma dirección. Con las orejas hacia atrás, las colas abajo, y los ojos bien abiertos. Pasan un minuto en ese estado, luego vuelven a actuar como gatos normales. Los que nos rodeaban simplemente se dispersan. Un minuto después, Ellie aparece abruptamente. Se ve bien, ni un rasguño en él. Pero está ligeramente salpicado de un líquido viscoso negro. Su brazo derecho está cubierto de mierda hasta el hombro. No quiero saber, no necesito saber. Los gatos comienzan a irse por la puerta. Ya podemos irnos. No recuerdo bien lo que ocurrió después de esto. Recuerdo vagamente haber caminado un rato, y luego corrido fuera del edificio. Todo fue normal otra vez, la salida fue fácil de encontrar. Bill se quedó tieso unos segundos una vez que estuvo fuera, sin mirar atrás. Un par de gatos lo seguían. Susan y yo nos quedamos fuera con Ellie por unos minutos. Ella intentó preguntarle qué había pasado otra vez, él solo se encogió de hombros y dijo que no hacía falta preocuparse, pues ya se había encargado de todo. Si no estuviese tan aterrado estaría enojado por no recibir una respuesta de verdad. Todos volvimos a casa. Ellie me acompañó por un rato, a Susan la acompañó otro montón de gatos. No hablamos sobre nada durante el camino, y para cuando llegué a mi casa, sentí como Ellie me dio una palmada en el hombro. Cuando me di la vuelta ya había desaparecido. Cuando Susan y yo hablamos sobre eso un par de días después, ella juraba que Ellie la había acompañado hasta su casa, y que a mí me había seguido una manada de gatos. No hace falta decir que no volvía a hacer exploración urbana. Nunca vimos a Ellie otra vez. Lo busqué un poco por el pueblo, pero no estaba seguro de querer volver a verlo. Susan sí quería. Me cago en todo, ella quiere encontrarlo. Estoy bastante seguro de que puso carteles de persona desaparecida en algún momento. Sin embargo no hubo suerte. Arruinó todas mis posibilidades de tener algo con ella, ella solo hablaba sobre Ellie. Bill se rehusó a hablar en absoluto. Ni siquiera quería hablar conmigo o con Susan. Estoy bastante seguro de que quería mantener toda la distancia posible entre Ellie y lo que ocurrió esa noche. Un par de meses más tarde él comenzó a utilizar drogas, y las pocas veces que pude hablar con él aseguraba que, retroactivamente, lo que había pasado esa noche había sido una alucinación por un mal cuelgue. Esto a pesar de que antes de esa noche él nunca había tocado las drogas, que los tres habíamos tenido la misma experiencia, que yo nunca había consumido drogas, y que Susan definitivamente tampoco lo había hecho. El autoengaño es bastante poderoso. Volvamos al presente. Me mudé de esa maldita ciudad. Lo mismo hizo Bill. Susan se quedó. Aún seguimos hablando de manera más o menos regular. Trabaja en un refugio de animales. Adoptó tres gatos. No soy quien para juzgar, cuando me mudé a mi nuevo apartamento lo primero que hice fue preguntar acerca de la política sobre mascotas. Adopté un gato al primer día. Bill tomó el extremo de dejar el estado. Sigue sin admitir que algo extraño pasó entonces. Aunque no hablamos mucho, de vez en cuando lo hemos hecho por teléfono, y me ha confesado que igualmente tiene un par de gatos de mascota. Seis gatos. Así que, para resumir, fui atacado por un pie grande vagabundo lobecraftiano y rescatado por un furry mágico que se levantó a mi interés romántico de secundaria. Muchas gracias Eli, eres un hijo de puta. Aunque no suelo pasarme por aquí, creo que es el mejor lugar para contar esta anécdota. Ser yo. En prisión por carreras ilegales. Sí, sé que es estúpido, lo hice una sola vez tras que un amigo me presionase y terminé siendo atrapado inmediatamente. Pasan dos meses. Tengo un nuevo compañero de celda. No es mal tipo, pero está asustado de todo, susurrando para sí mismo constantemente. Acabo conociéndolo mejor. Resulta ser que es un esquizofrénico paranoide. A veces despierta gritando en mitad de la noche. Me cuenta sobre sus delirios, parece ser bastante consciente de que está jodido. Excepto por ellos, sé que ellos no son delirios, no estoy tan loco. Veo sus ojos cada vez que cierro los míos. Nunca podré olvidar esa luz roja. Empieza a divagar sobre cómo ellos vendrán a por él en mitad de la noche, y que se metió en la cárcel por seguridad. Nunca me dice qué fue lo que hizo para acabar en prisión, evita la pregunta siempre que puede. Pasemos a un mes más tarde. Nos volvemos amigos y él se abre un poco. Me cuenta cómo solía evitar dormir, porque era entonces cuando las mierdas se volvían turbias. Cuando comenzaba a dormirse, su cuerpo se sentía muy pesado, y empezaba a sentir una sensación vibrante en sus miembros, como una versión más lenta pero más dura de la sensación, de que se te duerman las piernas. Un zumbido comenzaba a sonar entonces, volviéndose cada vez más y más alto, y una brillante luz blanca llenaba la habitación, la cual lentamente se volvía rojo sangre, cuando el zumbido alcanzaba su punto más alto, un sonido que definió como un tinnitus parte cráneos. En ese momento, me dijo, era cuando caía inconsciente, pero no siempre. A veces los llego a ver. Ellos no quieren que los recuerde. Le pregunto a qué se refiere. Empieza a describir putos grises en gran detalle. No creía en aliens en ese entonces, así que creía que simplemente estaba loco. Pequeños, con miembros demasiado largos en relación a su cuerpo, y midiendo aproximadamente entre el metro 37 y el metro 60. Grises, casi puede ver a través de sus pieles. Mencionó que parecía más una membrana que piel. Enormes ojos negros que reflejaban todo como espejos. Olían como un cargador de celular quemado. Le pregunté más sobre el olor, pero se encogió de hombros y dijo que era difícil de describir, ya que no era exactamente como plástico y cables quemándose, pero era la única forma que encontraba de describir lo que había olido, ya que nunca había sentido nada parecido antes. Dice que comienza a sentirse incómodo, hablar de ellos por demasiado le hace sentir ansioso así que se va a dormir. El día siguiente tuvimos terapia artística, y él va directamente a dibujar mierda perturbadora. Empezamos la terapia. Básicamente consiste en dejar salir nuestro sentimiento sobre el papel, porque se supone que eso ayuda a la gente a ser menos violenta o algo así. Dandy. Empiezo a hacer garabatos. Siempre he sido un tipo bastante relajado y en ese momento no tenía nada en mente. Dandy, mi compañero, parece disfrutar de estas sesiones la mayor parte del tiempo, aunque no sea muy bueno en ello. Esta vez es diferente. Súper ansioso, dice que estuvo despierto toda la noche, incluso aunque yo estuve despierto hasta tarde y no escuché que se moviese en toda la noche. Sigue rascándose el cuello de manera obsesiva, mordiendo constantemente su dedo índice. Parece que esté a punto de darle un ataque de pánico. La terapeuta le dice que dibuje lo que lo está molestando. Mira al papel durante toda la puta sesión hasta que al final empieza a dibujar de manera casi febril. Toda la hoja está ocupada por un color rojo, no hizo casi nada más. Luce vagamente como una habitación, se ve como un pasillo desenfocado, algo que parece ser una cama, y tal vez un vestidor. Todo desordenado. Cerca de la cama se pueden ver tres figuras, o rosas, a excepción de los ojos. Enormes, negros y con forma de almendra. Están rodeando la cama, en la cual hay una figura de palos, quien creo que es Dandy, gritando. La terapeuta le pregunta qué mierda es eso, y él solo balbucea sobre una pesadilla. Más tarde le pregunto a Dandy sobre el dibujo. Me dice que representa lo que suele pasar cuando ve a los grises, pero la terapeuta dice que son solo parálisis del sueño y terrores nocturnos. Las pesadillas no dejan marcas. Se da la vuelta y me enseña la base de su cuello. Hay una marca de una herida, pequeña, perfectamente circular y con un triángulo de tres puntos en el medio. Pero Keiko dice que en el pasado ha despertado de estas pesadillas con estas heridas en los lugares más extraños de su cuerpo, otros triángulos hechos de puntos. La terapeuta explica que debe tratarse de heridas autocausadas mientras duerme o en estados de sonambulismo. Putamierda.jpg. Es hora de dormir. No tengo sueño, así que me tiro en cama a leer. En la primera página de un nuevo libro, cuando Dandy se levanta gritando como un puto loco. Le pregunto cuál mierda es su problema. Respondió que ellos vinieron a por él y se lo llevaron. Ahora sé que está en estado loco de huevos. Me pide que me fije la hora. Hay un reloj que puede verse desde casi todas las celdas. Ya pasaron casi cuatro putas horas desde la hora de cierre. Estaba leyendo la misma página con la que había empezado hace cuatro horas. No había modo de que me hubiese dormido o algo parecido. Esa fue una de las mierdas más jodidas que me ocurrieron al principio. Dandy dijo que perder la noción del tiempo es normal, pero que no me vio a mí en el mismo viaje. ¿Por qué mierda entonces perdí el tiempo yo también? Aún asustado, intento no creer lo que dice. Soy revisado por el doctor de la prisión y el psicólogo solo por si las dudas, pero dicen que estoy bien. Ahora que estoy despejado, asumo que simplemente di una cabezada mientras leía y no me di cuenta. Las semanas pasan con normalidad. Voy al patio, terapia de arte una vez a la semana, voy a la biblioteca, etc. La prisión deja a los reclusos tener tizas en sus celdas para que dibujen o escriban cuando quieran, ya que no puede ser usada como un arma. Dandy empieza a dibujar las caras de los grises otra vez, y unos extraños símbolos, platillos extrañamente delineados que son como puntos con líneas, parecidos a constelaciones. Estos son los símbolos tal y como los recuerdo. Fueron en terapia de arte así que deberían ser al menos similares. Veré si puedo encontrar alguna de las cartas o dibujos que me envió. Los símbolos en la esquina inferior derecha son los ovnis que él vio, los describió como largos ovalos, y a veces se veían algo brumosos. Eso me recuerda a las formas del disco de oro de las Voyager. Lo siguiente ocurrió sobre el final de mi estadía, creo que fue en el último mes o el penúltimo. Estuve despertando con dolores de cabeza, a veces con la nariz sangrando. No lo veo como algo del todo extraño, pueden ser efectos secundarios de las pastillas que tomo para la alergia. Pensando en que pronto me iré, me doy cuenta de que Danny aún tiene un tiempo que pasar en prisión. Sigo sin saber por qué terminó allí o por cuánto tiempo debía estar. Nos quedamos hasta tarde bebiendo el vino mierdoso que otorga a la prisión. El idiota que nos lo trajo lo arruinó y sabía como vinagre y orina, pero lo bebimos igual. Bebemos hasta el borde de un coma etílico, cuando de pronto Danny se ve aterrado. Mierda estamos jodidos, ¿escuchas eso? Dime por favor que no escuchas eso. Un zumbido parece venir del pasillo. Oh, mierda. El ruido es cada vez más y más sonoro, una especie de gimoteo aún más agudo se puede escuchar por encima. Danny se agarra a los barrotes de la celda, gritando por ayuda. Nadie viene, ningún prisionero nos manda a tomar por culo, tampoco viene ningún guardia a golpear los barrotes. ¿Qué carajos está pasando? Una brillante y pulsante luz blanca llena toda la prisión, cegándome por completo. De pronto todo se vuelve rojo sangre y hay un silencio inquebrantable. El silencio es tal que puedes escuchar la circulación de tu propia sangre. Intento esconderme bajo la cama. No puedo moverme, mi cuerpo está hecho de plomo y mis miembros están vibrando como si tuviese abejas bajo la piel. Entro en pánico, quiero gritar por ayuda, intento llamar a Danny pero ni siquiera puedo abrir mi boca. Siento que estoy siendo observado. En medio del resplandor rojo, puedo ver unas sombras sobre la pared. Las sombras comienzan a moverse, siento un dolor punzante en la cabeza y recibo una imagen mental donde estoy tirado en mi celda, con Danny a unos metros de mí. Se sentía como si alguien hubiese puesto una cámara en la celda y yo la estuviese vigilando. La imagen se fue, pero podía sentir como algo estaba cerca mío. Un frío me envolvió, la vibración se volvió aún más violenta, como si las células de mi cuerpo comenzasen a ser arrancadas una a una. Puedo sentir como algo me arrastra por encima del suelo. Cierro mis ojos, y aunque no soy religioso, empiezo a rezar a lo que pudiese escucharme. ¿Qué mierda se suponía que hiciera? Las luces rojas están dentro de mis ojos, estoy gritando por dentro, pero nada sale hacia afuera. De repente estoy en una habitación. Parece estar hecha de acero, y aunque pareciera no haber ninguna fuente de luz, está tan uniformemente iluminada que no se produce ni una sombra. Lo siguiente que veo son los ojos que Danny mencionó. Fue putamente horrible. Ojos masivos que ocupaban como un cuarto del total de la cara. Tenían forma de almendras y estaban inclinados como unos 45 grados, con un tono negro. Podía ver mi propio reflejo aterrado en ellos. Esos enormes, húmedos y negros vacíos reflejaban cada centímetro del terror que estaba sintiendo. Esas cosas no se veían ni remotamente humanas. Ningún dibujo, fotomontaje o máscara se ha acercado en lo más mínimo a lo que esas mierdas son. Su piel, como una cera membranosa, parecía palpitar. Imágenes vienen a mi cabeza. Yo y Danny, los aliens, la prisión, imágenes de planetas, órganos y estrellas. Me causó una tremenda migraña, no sé qué intentaban hacer. De pronto estoy en el hospital de la prisión. Me encontraron en el piso de mi celda, desmayado en un charco de mi propio vómito y con sangre saliéndome de la nariz. Encontraron a Danny acurrucado en una esquina, llorando, se había cagado y estaba lleno de rasguños y heridas. Los doctores y guardias me interrogaron. Pensaron que nos habíamos peleado, incluso aunque nadie había visto o oído nada. Nada en absoluto. Nadie nos escuchó gritar, vio las luces, o escuchó el zumbido. ¿Cómo mierda pasó esto? Explico que nos pusimos borrachos pero no habíamos peleado. No tenía la más mínima idea de qué había ocurrido con Danny. Me dejan salir a la hora del almuerzo. Siento golpeteos en el cerebro y me duele todo el cuerpo todavía, especialmente el cuello. Danny no estaba en la cafetería. No lo vi por otros tres días. Danny me comenta que lo estuvieron interrogando sobre por qué lo había atacado. Lo que explicó a los guardias fue que en mitad de la noche tuvo una pesadilla y se atacó a sí mismo mientras dormía. Lo tuvieron bajo observación para asegurarse de que no se suicidase o algo parecido. Ninguno de los dos quiere hablar sobre lo que ocurrió esa noche. Lo único que me preguntó fue. ¿Los viste, verdad? Asentí. ¿Sabes que ahora no van a dejarte ir, no? Una vez que los ves a los ojos, te vigilan el resto de tu vida. Obviamente estoy aterrado. Ninguno de los dos volvió a dormir bien por un par de semanas. Nada más ocurre hasta un par de noches antes de mi libertad. Principalmente migrañas y sangrados de nariz. Me voy a dormir. Despierto en mitad de la noche por el sonido de un zumbido y una brillante luz roja. Dios, por favor no, no podré soportar eso de nuevo. De pronto el zumbido muere y las luces desaparecen. Suspiro, relajado. Asumí que se trataba de una parálisis del sueño. Vuelvo a caer dormido. Despierto por los gritos de los guardias, llamándome y golpeando a los barroques. Hacen que me levante y me ponga contra la pared, con las manos arriba. ¿Qué mierda está pasando? Empiezan a invadirme con preguntas. ¿Dónde se fue Danny? ¿Cómo se escapó? ¿Lo ayudaste? Nani.jpg Les digo que no tengo idea de qué están hablando y que no sé nada. Me llevan a otra habitación para interrogarme mejor. Tras varias horas diciendo lo mismo, me dejan ir. Le preguntan a otros reclusos de mi bloque qué pasó, pero tampoco vieron nada. Un guardia con el que me llevaba bien me comentó que las cámaras tampoco vieron nada. Fue como si Danny se hubiese desvanecido. Estuvo desaparecido por tres días. Los policías pusieron una orden de busca y captura, pensando que había escapado. El último día, unos convictos lo encontraron en el patio. De algún modo sus pies estaba apretado contra unas pesas que ya estaban en la barra. Tuvo que ir al hospital a causa de una severa deshidratación y debido a tener varias costillas rotas. No sé qué sacaron de eso, lo único de lo que estoy seguro es que no fue obra de los policías. Nada humano podría haber hecho que desapareciera durante tres días para reaparecer clipeando contra el puto metal. Nunca lo vieron en cámara intentando escapar o entrar, así que se abrió una investigación para descubrir si había un policía ayudando a escapar a los prisioneros. No volví a ver a Danny, dejé la prisión el mismo día que reapareció. Me escribió un par de semanas después, contándome que la noche que desapareció vio las luces rojas otra vez, y que esperaba que fuese la última que ninguno de los dos fuese a ver. Sin embargo, los dos la seguimos viendo. A mí no me ocurre seguido, pero a Danny probablemente sí. Aún conservo algunas de sus cartas y dibujos que envió. No es un artista, pero estas mierdas me perturban. La figura de palos llorando es Danny. Casi siempre los dibuja como manchas sobre las luces rojas, excepto por los ojos, los cuales siempre son perfectamente negros. Esta es la última carta que recibí de él. Hey, espero que estés bien. Yo no lo estoy para nada. Están considerando llevarme a un psiquiátrico. Creen que estoy loco. Si fuese ellos, también lo creería. Pero has visto lo mismo que yo. Sabes que esta mierda es muy real. Estás tan asustado como yo. ¿Recuerdas la noche que vimos las luces rojas? Ocurrió otra vez. Le empecé a rezar a Dios hace un par de semanas. Le he pedido que me proteja de este mal, pero en lugar de recibir la visita de los ángeles, ellos vinieron. Recuerdo cada cosa que me han hecho. Me lastiman. Me pusieron en una máquina, me abrieron el canal y me llenaron de cristal y tubos brillantes para escanearme. Lo vi y sentí todo con perfecto detalle. Pensé que iba a morir, pero se aseguraron de que no lo hiciera. Simplemente me desmayé. Desperté sin heridas ni cicatrices. No sé cuánto más pueda resistir. Quiero morir. Al menos en un psiquiátrico será más difícil suicidarme. Tan asustado como estoy de ellos, hay un miedo mayor a lo que ellos me hacen, y es la posibilidad de que haya algo peor del otro lado. Cuídate. Atentamente, Danny. Siendo yo. Trabajo en un café. Es un área bastante tranquila, servimos cosas hechas en casa. Normalmente recibimos a un montón de ancianos, especialmente durante los inviernos. Los veranos son más bien silenciosos. Hago los registros, sirvo, cocino, cualquier cosa que se deba hacer. No es raro recibir grupos de gente que vienen con regularidad, pero había un grupo en particular muy extraño, un grupo de señoras, las madres voluntarias para la educación adecuada o BMP. Unas señoras engreídas de unos 40 años cada una, que escriben cartas y quejas a las escuelas, demandando cambios. Todas tienen el mismo sticker con el logo de su comité, que eran las iniciales del grupo por debajo de unos escalones en blanco y negro. Tienen 10 miembros. Empezaron a venir en 2009. Parecían bastante normales al principio, pero comencé a notar patrones extraños. Todas se vestían muy parecido, con rebecas, largos vestidos y cabello firme trabajado. No es tan raro, pero ninguna se vestía distinto de eso. Todas ordenaban siempre lo mismo que la mujer en cabeza, llamémosla la controladora o líder. La controladora parecía ser la que organizaba todo, la que planeaba las reuniones del comité, los debates y esas cosas. La mujer más estricta que nunca he visto. Hablaba poco. Lucía como si no hubiese sonreído nunca en su vida. Este grupo siempre llegaba exactamente a las 2 con 49 minutos exactos, y recibían su comida sobre las 3. Cada día pedían algo distinto, pero siempre lo mismo que lo que la controladora escogía. Pagaban con su propio dinero. Un día una de las señoras decidió que quería comer algo distinto, algo que la controladora no había ordenado. Esta le dirigió una mirada que, si las miradas matasen, esa mujer hubiese muerto en el sitio. Nunca había alguien tan furioso. Inmediatamente esta mujer se hace hacia atrás, ordena última, y termina por ordenar lo mismo que la controladora. Al día siguiente, las madres vuelven a aparecer, pero esta vez solo hay 9. La señora que había pedido otra cosa desapareció por completo. Nunca la volvimos a ver. El grupo de madres sigue viniendo cada día, y ordenan lo mismo. Una y otra vez. Todos los días. Hasta que un día ocurrió un incidente. 2011. Un molino de metal decorativo colapsó, rompiendo parte del tejado del café. Tuvimos que cerrar por una semana. Pero son las 3 con 50 minutos. La controladora demanda que el grupo sea atendido de todas formas. Intentamos evacuar a todos, era posible que comience un pequeño fuego, ya que el molino se había llevado puesto una señal de neón al caer. Yo, por supuesto, tuve que devolverle el dinero al grupo y decirles que no podía atenderlas. Recibo la misma mirada gélida que había recibido esa mujer al pedir algo distinto. Sus pequeños ojos negros pero brillantes están llenos de odio. Una mirada increíblemente oscura. Se van, y no vuelven jamás. Esto no acabará así. Un día recibimos 9 reseñas violentas en nuestro sitio web. Todas reclaman abuso, acoso y otras cosas de ese estilo. Un día al llegar, veo que una de las ventanas frontales ha sido rayada con una llave. No tengo pruebas para acusar a nadie, pero estoy seguro de que fue una de ellas. Esto continúa. Un grupo empieza a esparcir rumores sobre nuestro café, los escucho de parte de clientes confusos. Falsas órdenes de entrega, hasta un reporte falso a la policía, quienes nos dijeron que una señora sospechaba que traficábamos heroína. Fácilmente se demostró como falso. Eventualmente parecen rendirse, y no vuelve a ocurrir ningún incidente de este estilo. Un tiempo después escucho que otro restaurante en la carretera sufrió un incidente similar con un grupo. Pero solo eran 8 mujeres, según me contó mi amigo. 2015. No he visto nada que impolucre a ese grupo en años. Las había olvidado por completo hasta que vi uno de esos stickers. BNP. Empecé a ver las etiquetas por todas partes. Escucho que ahora tienen una nueva oficina en el centro de la ciudad, organizan eventos comunitarios. Parece ser también que la esposa del alcalde se unió al grupo. Nunca volví a ver a las 9 damas originales del grupo, solo a la controladora. Un día volvió a nuestro café. Actúo como si no nos conociese. Preguntó si podía poner un volante en nuestro local. Aceptamos. Pone el volante, y se va sin más. Parece ser una recaudación para algo de la escuela. Me perturbó bastante cuando la vi para ser honesto, parecía de unos 90 años ahora, a pesar de que en 2011 debía tener solo unos 50. Ya no se ve tan estricta y enojada. En su lugar se ve cansada. Realmente cansada. Miro el volante, y la veo meterse en su vehículo a unos metros en otro edificio. Es un cupé utilitario. De esos vehículos de transporte de mercancía. Está cubierto en barro y mierda, y está totalmente abollado. Solía conducir un inmaculado Sedan Rojo. La parte de atrás del vehículo está lleno de cuerdas, palas y un par de bolsas de basura llenas. El sticker del grupo está en la ventana trasera. BMP. Nunca volví a ver a esa mujer. A día de hoy no sé muy bien qué pensar de todo esto, me dejó algo asustado. Vivo en un pueblo sin ninguna conexión con las grandes ciudades. Ellas no tienen un sitio web, creo que aún son un grupo pequeño de madres que se invitan entre sí. Tengo una foto de la parte frontal de su oficina y uno de sus posters. ¿Cuál es el punto de ese volante? No tiene ningún número de teléfono, link al sitio web o nada. Suenan como un pequeño culto extraño. Para ser honesto, a pesar de que soy un gran fan de X, nunca he creído en cosas como cultos y esas mierdas, pero este grupo de mujeres siempre me ha extrañado. Realmente no sé si tienen un número de teléfono, nunca encontré ninguno. Aquí hay otra foto de hace un tiempo, del exterior de una escuela secundaria. Hay algo en el modo que organizan las letras que me perturba. Este hilo me dejó pensando, pregunté a algunos amigos, uno de ellos tenía a su madre metida en la BMP. Esta mañana fue a su casa y le pregunta qué hacían allí. Me contó que el grupo solo se ocupaba de mierdas, como escribir peticiones y enviar cartas a los directores de las escuelas para intentar cambiar algunas reglas. Ella formaba parte de un grupo con otras cinco madres, se juntaban todos los viernes para debatir. Eso no se veía muy extraño la verdad, pero cuando le pregunté sobre las diez madres del café, ella me dijo que no las había visto nunca, y que tampoco conocía a nadie más de la BMP además de sus compañeras. Tampoco sabe quién lleva la organización. Eso fue todo lo que pudo decirme, y no sé exactamente qué hacer con lo que he averiguado. Siendo yo, vivo en el undécimo piso de un viejo edificio de apartamentos. Es bastante tranquilo, casi nunca escucho ruidos de los otros apartamentos, de vez en cuando se escucha si hacen una fiesta, pero no ha estado pasando últimamente por el COVID. Bien entrada la noche, estaba cómodo viendo vídeos en YouTube, intentando llegar a la tierra de los sueños. Escucho un grito distante, pero lo hago aparte. Se escucha una segunda vez. ¿Qué mierda fue eso? Pongo YouTube en silencio y escucho. Lo vuelvo a escuchar, pero ahora aún más alto. Es absolutamente terrorífico. Algo que no he escuchado nunca. Una mujer está gritando, sonando como si alguien fuese a morir en cualquier segundo. Se escuchan sonidos retumbando, como si alguien se moviese muy rápido de un lugar a otro de la habitación, llevándose puestos todos sus muebles en el proceso. De un segundo a otro, silencio. Me anticipo a lo que pueda suceder estando ya cagado de terror. El sonido muere, permitiéndome moverme hasta el pasillo común. Abro las puertas para acercarme al pasillo y escuchar. Nada. Solo el sonido de las luces fluorescentes del pasillo vacío. Mis niveles sensoriales se elevaron todo lo posible. Vuelve a escucharse. No p.jpg las frecuencias sonoras, rebotan como pinball por todo el pasillo. No distingo si viene de abajo o de arriba. Otro grito más viene después, esta vez mucho más prolongado y desolado. Finalmente creo que es hora de llamar a la policía. Intento contarles que alguien está gritando en el edificio. Noto como mi voz tiembla. Lentamente, a causa del pánico, logro darles suficiente información. Dicen que llegarán pronto. Intento preparar algo de té para calmarme, pero aún sigo atento a ver si esa mujer vuelve a gritar. Vuelve a hacerlo un par de veces más, en intervalos mucho más cortos. Intento figurarme qué es lo que está ocurriendo, intentando que tenga sentido. Los gritos vienen ahora en intervalos irregulares. Solo es el grito de una mujer, sin signos de que haya nadie más con ella. No hay signos de ningún tipo de amenaza como un caso típico de violencia doméstica, donde se escucha una pelea previa. Escucho que alguien abre su grifo justo antes de que ella empiece a gritar. Me digo a mí mismo a la mierda y decido volver a aventurarme al pasillo. Aún aterrorizado, me muevo lentamente hasta el pasillo, esperando oírla gritar de nuevo. Pero no escucho nada. Aparecen seis policías. Me preguntan mierdas sobre el incidente. Me dicen que alguien más reportó los gritos también. Pienso que eso es bueno, porque significa que no me estoy imaginando cosas o me estoy volviendo loco. Una vez les digo todo lo que sé, dicen que van a averiguar qué pasa. Vuelvo a mi apartamento. Los gritos se detienen convenientemente. Vuelvo a mi cama, veo a Bob Ross y me duermo dos horas después. A la mañana siguiente dejo mi apartamento para ir a trabajar. Veo a unos vecinos agrupados en la planta baja hablando sobre algo. Están hablando sobre los gritos. Algunos dicen que escucharon el tenue grito viniendo de una mujer. Un chico dice que intentó averiguar de dónde venían los gritos pero no pudo determinarlo. Más tarde me entero que vive justo debajo mío y es quien llamó a la policía. Les digo mi versión de los hechos y mencionó lo del agua. Una mujer teoriza que probablemente es alguien en PSP o alguna droga mala ya que, como yo mismo noté, ella dijo no haber escuchado ninguna otra voz además de la de la mujer gritando. El vecino que salió a explorar preguntó qué pasaba, mencionó que pensó que alguien estaba siendo atacado, ya que los gritos inducían un profundo terror. Voy al trabajo e intento olvidarlo. Vuelvo por la noche y hago mi rutina usual de cena, 4chan y YouTube. Los putos gritos vuelven. Esta vez intento determinar de dónde están viniendo exactamente. Largos intervalos entre casa grito me hacen difícil el averiguar de dónde vienen. Parado en el pasillo común durante 20 minutos como un idiota. Escucho el grito, inseguro de si viene de abajo o arriba. Intento subir y esperar. Sintiéndome putamente aterrado por estar parado en la oscuridad, escuchando el grito de cerca. Se escucha de nuevo. Sigo sin poder determinar de dónde vienen. Me canso de esperar. Vuelvo a mi apartamento. Veo más YouTube. Sin gritos. Me duermo. La mañana siguiente me topo con el vecino explorador que vivía bajo mi apartamento. Empezamos un intercambio sobre los gritos. Él dice que ayer los escuchó de nuevo y fue a echar un vistazo. Sigue sin saber de dónde vienen los gritos con exactitud. Él literalmente cree que los gritos vienen de un gabinete vacío que alguien dejó en medio del pasillo hace años. Por supuesto, estaba vacío. Volvió a llamar a la policía. Dijeron que iban a enviar a alguien, pero lo más probable es que lo hicieran para que dejásemos de joder. Pasan un par de días tranquilos. Duermo con normalidad. Soñando sueños bonitos cuando de repente el grito más ruidoso de todos los tiempos. Despierto con una agitada confusión. ¿Qué carajos fue eso? El grito cada vez se escucha más alto. Escucho dos veces. Alguien está golpeando frenéticamente a mi puerta. Así me cago encima de terror. Intento no perder los estribos y caminar hasta la puerta. Abro la puerta y escucho el grito. Viene de abajo, provocando eco. Otras personas han salido tan confusas como yo. Dos de ellas se aventuran hacia abajo, yo me uno. Vemos que alguien ha dejado el edificio, hay una zapatilla en medio del recibidor. Llamamos a la policía e intentamos explicar lo que ocurrió. Mandan a un par de personas a hacer lo que siempre hacen. Algunos están rastreando la zona. Vuelvo a mi apartamento. No puedo dormir. A la mañana siguiente, bajando las escaleras. Hay dos policías en la planta baja. Me preguntan si estaba la noche pasada. Les digo que sí, estaba con otras personas a causa de los golpes y los gritos. Satisfechos con mis respuestas simplistas, se van. Mi vecino explorador se acerca y pregunta qué está pasando. Me cuenta que había bajado cosa de las seis de la mañana para pasear a su perro. Vio unos palos y tierra acomodados en el piso de la planta baja. Los palos estaban acomodados de tal forma que formaban una frase. Decía. No voy a romper el espejo, me niego a perderlo. Asumieron que se trataba probablemente de la mujer que gritaba, poco antes de que la policía viniera a hacer un reporte. Me asusto un poco. Voy al trabajo. Al volver, veo que alguien dejó una nota en el tablón. Decía. Si necesitas a alguien con quien hablar, estamos para ayudar. Si necesitas ayuda, ven al apartamento 47. Atentamente, tus vecinos preocupados. Subo y me voy a dormir. Tranquilo por unas dos semanas. La vida vuelve a la normalidad. Un día que vuelvo del trabajo. Voy hacia el ascensor. Está pasando una eternidad en lo que espero, así que por algún motivo se me ocurrió la brillante idea de caminar las 11 plantas hasta mi apartamento. Escucho música con mis auriculares mientras subo. Me detengo un segundo. Me quito los auriculares y noto que los gritos suenan extremadamente cerca. Pronto escucho que alguien está corriendo desde el piso inferior hacia mí con una gran velocidad. Sumo 2 y 2. Empiezo a correr como un maníaco. Los gritos suenan cada vez más ruidosos. Demasiado madica como para darme la vuelta y ver qué ocurre. Intento mantener la marcha. Miro hacia abajo. Alguien está agarrándose del pasamados. Es una mano con uñas largas. Finalmente logro llegar hasta el onceavo piso. Corro como un desgraciado hasta mi apartamento. Abro, entro, cierro con llave. Respiro pesadamente. Me detengo a escuchar. Ella pasa corriendo por mi piso, por delante de mi apartamento, y sube las escaleras. Llamo a la policía. Llegados a este punto están cansados de nuestras constantes llamadas pero aún mandan a alguien. Finalmente logran localizar los gritos en un apartamento en el piso superior. Se trata de una mujer de mediana edad con problemas mentales. Resulta ser que estuvo sin sus pastillas por meses y estuvo teniendo episodios. Más tarde nos enteramos por parte de alguien que hablaba con su hija de que había sido una víctima de abuso doméstico. Ella estaba viendo a su esposo maltratador saliendo del espejo, pero no quería destruirlo porque, a su modo enfermizo y jodido, ella lo extrañaba. Supongo que eso explica lo de los palos. Poco después ella es movida a otro lugar. La vida vuelve a la normalidad. Siendo yo. A los 14 años. Mi familia va de acampada. Sin incesto.png. En el monte Diablo en California, por si alguien se lo pregunta. Preparamos el campamento, el sol se pone. Nos sentamos frente al fuego hasta más o menos las 11 hablando mierdas. Mis padres me dejan tomar alcohol, así que estoy ligeramente borracho. Se van a dormir a su tienda. Mi hermana y yo compartimos carpa a unos 15 metros de la de ellos. Decido acostarme, hablamos un rato. Un ruido extraño se escucha fuera de la tienda. Primero pienso que son mis padres cogiendo. Se escuchan muy lejos, inmediatamente del lado opuesto a la tienda de mis padres. Entonces, suena como uñas sobre una pizarra. Pero como orgánico, como si ese sonido estridente pudiese producirlo un ser vivo naturalmente. No sé cómo describirlo. Le digo a mi hermana que es un ciervo. Ella está cansada y también bebió algo, así que acepta mi explicación y cae violentamente dormida. Recostado en la bolsa para dormir por unos 15 minutos, no puedo dormir. Realmente no estoy muy preocupado por el sonido. Pasan 30 minutos, sigo sin poder dormir. Me cago en mi vida, si me hubiese dormido nada de esto habría pasado. Empiezo a oír ramas crujiendo a lo lejos. Me digo a mí mismo que debe ser mi padre yendo a cagar. Aunque también suena como hojas crujiendo en la copa de un árbol. Comienza a tornarse realmente a recibo, como si lo que lo estuviese haciendo intentase tirar el arrojo. De pronto todo se calma. Demasiadacalma.png Intento relajarme. He estado acampando por años, y sé exactamente qué sonidos hacen los zorros y los leones de montaña. He escuchado a cada animal que existe en los bosques de California, y sigo sin tener idea de que podría haber producido ese sonido. Un chillido penetra mis oídos. Chillido no es la mejor forma de describirlo. Como antes, sonaba como si pasasen las uñas por una pizarra, pero multiplicado por 100. Pero el tono estaba mal. Era un sonido orgánico, con una cálida rasposa o áspera. Definitivamente lo hace un animal. Empiezo a cagarme vivo. No quiero despertar a mi hermana porque ella es mucho más marica que yo y seguramente empezaría a llorar, diciendo que solo estoy intentando asustarla. Tampoco quiero molestar a mis padres. Me calmo un poco. Decido quedarme despierto toda la noche para escucharlo de nuevo. Si lo escucho más cerca iré a buscar a papá. Definitivamente sobrió a estas alturas. Santamierda.png Asustado, pero también me siento valiente por no correr a mis padres. Paso una hora. No escucho una mierda. Me aburro. Empiezo a jugar con mi bola mágica número 8. Esas mierdas eran geniales. Se escuchan sonidos algo cerca de mi tienda, pero lo descarto como el sonido de algunos pequeños animales. No venían de los árboles. Sigo jugando. Unos tres minutos pasan. De pronto me doy cuenta de algo. No hay ningún sonido viniendo de afuera. Silencio sepulcral. Saco la cabeza hacia afuera para ver qué pasa. Literalmente nada. Mi corazón empieza a latir realmente rápido. Siendo este abrumador sentimiento de horror. Hace frío, pero empiezo a sudar como un hijo de puta. Me siento inmóvil en silencio por lo que parece una eternidad. Mis oídos se ajustan al silencio, y me doy cuenta de que puedo oír algo. Muy, muy silencioso, apenas audible. Se trata de una respiración. Carajo. Nuevamente, el sonido viene del lado opuesto a la tienda de mis padres. No puede ser mi hermana, está metida en su bolsa de dormir, y su respiración no es tan agitada. Suena como un caballo después de una carrera. Una respiración profunda, de algo grande. Muy, muy grande. Áspero como la mierda. Empiezo a hacerme a la idea de que son los sonidos de un ciervo herido o algo por ese estilo. Pero entonces me acuerdo de que los putos ciervos no gritan así. Lo escucho por unos diez minutos. Mi hermana ronca y me distraigo un instante. Intento sintonizar el sonido de nuevo. El sonido desapareció. Todo volvió a ese silencio muerto de antes. Ahora estoy al borde de mi arme encima. El sentimiento de pavor aún no se ha ido. Solo empeora más y más. Me muevo ligeramente dentro de la tienda, buscando mi linterna. Mis manos frías y húmedas, los dedos como espaguetis. Empiezo a oler algo extraño. Huele como puta muerte. Mierda, 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 mierda. Todo huele a sangre. Rezando porque mi padre también lo haya olido y se haya levantado. Intento llamarlo, pero mi garganta está cerrada. Ni siquiera puedo croar o gruñir, estoy demasiado cagado. Algo se oye extremadamente cerca de la carpa. Como el sonido de tus labios cuando se abren ruidosamente. Silenciosamente empiezo a llorar. Finalmente hallo mi linterna. Me digo a mí mismo que debo ponerme los huevos y prenderla. Escucho algo demasiado cerca de la tienda. Inmediatamente delante de mi puta carpa. Era como un gemido gutural. Como cuando un husky intenta hablar. Pero mucho más profundo y rasposo. Hora de morir.png Continúa haciendo el sonido una y otra y otra y otra vez. Literalmente me meo encima. En la oscuridad puedo ver como algo se presiona sobre la tienda. Tiene la vaga forma de un rostro. Parece que intenta decir algo de verdad. Me digo a mí mismo que debo hacer una cuenta atrás, encender la lintera y correr a la tienda de mis padres. 10. Deja de hablar. 9. 8. 7. Temblando como la mierda. Intento hallar la apertura de la carpa. 6. 5. Aún puedo ver como se presiona sobre la carpa. Que le den. 4. Salgo de la bolsa para dormir. 3. Bajo el cierre de la tienda. Miro hacia donde estaba la cara. Se fue.jpg. Joder. Abro la carpa hasta donde lo permite el cierre. Corro tan jodidamente rápido como me lo puedo permitir. Intento gritar tan alto como puedo, pero sigue sin salir nada. Me estrello contra la tienda de mis padres. Anon, ¿qué carajos? Me agarro a mi padre como histérico a este punto. Debo verme realmente asustado porque inmediatamente pasa de estar enojado a estar preocupado. ¿Qué mierda es ese olor? Apenas puedo pronunciar una puta palabra. Hay una cara afuera. Nunca había visto a mi padre realmente asustado, pero si alguna vez lo estuvo, fue cuando dije eso. ¿Dónde está tu hermana? Ah, mierda. Mierda. Sigue en la carpa, está abierta, la dejé puto abierta. Pierdo la compostura. Histérico. Corro hacia afuera y mi padre me sigue. Enciende su linterna y corremos hasta nuestra carpa. Mis piernas tiemblan tanto que apenas puedo correr. Mi padre empieza a gritar a mi hermana. Veo la carpa. Mi padre se detiene y me dice que me aleje. Debe ser un animal rabioso si no lo hemos asustado aún. Apenas puedo susurrar. Papa, eso no es un animal. Empieza a alumbrar con la linterna todo alrededor de la carpa. Debe ser una mofeta o algo así, huele como la mierda. Mi cara cuando las mocetas no huelen como puta sangre podrida. Creo que solo intentaba ser valiente. Nos acercamos un poco a la boca de la tienda. Hermana de Anon, ¿estás despierta? Nos acercamos todavía más. La tienda se sigue viendo oscura a pesar de las linternas. Algo debe estar produciendo una sombra sobre la tienda. Un momento. No hay nada que pueda estar haciendo una sombra. Creo que yo y mi padre nos dimos cuenta de esto al mismo tiempo. Su voz tiembla algo ahora. La sombra se estremece. No es una puta sombra. Quien sea que esté en la tienda, salga de una puta vez. Mi padre hace ademán de correr así a la carpa. Esta mierda se da la vuelta hacia nosotros. Completamente negra. Por eso creímos que era una sombra. Pero su cara. Su cara era blanca. Solamente blanca. Completamente plana. Sin nariz. Tenía algo que podríamos llamar ojos. Pero eran solo aberturas verticales huecas. Sin una boca visible. Mi padre se para en el acto como si hubiese muerto. Sol o alumbra a la criatura con la linterna. De un momento a otro se pone a cuatro patas, sale de la tienda y corre de nuevo al bosque. Corría como un gato asustado. Es el único modo del que puedo describirlo. Por un segundo mi padre se queda mirando en estado de shock, pero rápidamente corre a ver a mi hermana. Mi padre levanta a mi hermana. Que mierda, esta perra sigue durmiendo. Se despierta. ¿Por qué gritan tanto en medio de la noche? What? ¿Estás bien? Volvemos al coche. Mi padre le cuenta a mi madre que tenemos que irnos ya. Detente ahí mismo. ¿Estás exagerando demasiado? Probablemente solo era un mapache, deja de ser tan marica, no voy a arriesgarme a que choquemos en mitad de la noche y bla 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 bla. Sigo jodidamente asustado, pero al menos ya no estoy con un ataque de pánico. Son como las dos o tres de la mañana llegados a este punto. Mi padre finalmente llega a un acuerdo. Dice que yo y mi hermana dormiremos en el auto hasta las seis de la mañana, luego nos vamos. Me acomodo. Mi padre sigue preocupado por mi hermana. Ella se ve bastante bien y vuelve a dormirse en los asientos traseros. Mi madre sigue molesta y le pide a mi padre volver con ella a la carpa. Nos encierran en el auto. Me tiro en el piso. En efecto, no pienso puto dormirme. Paso una hora. Nada. Empiezo a creer que al fin todo ha terminado. Pero no. El hedor vuelve. Ahora mucho peor. No hay aire fresco en el auto y creo que voy a vomitar. Oigo como algo se arrastra sobre la tierra afuera. Hijo de puta no mires por la ventana. Se escucha como algo intenta joder el coche. Suena como si pasase sus garras adelante y atrás sobre las bisagras de la puerta. Cierro los ojos y me digo que por nada del mundo mire hacia afuera. Empieza a oírse un sonido arrastrado. Suena como un tosido, una risa y una respiración forzada, todo al mismo tiempo. Justo encima de mí. Empiezo a llorar de nuevo. Demasiado asustado para gritar. El gemido empieza otra vez. Está diciendo hola, una, y otra, y otra, y otra puta vez. Desesperadamente intento llamar a mi padre. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está papá? ¿Qué carajos es eso? Oh Dios, por favor ayuda. Abre los ojos por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Oigo a mis padres peleando afuera. No sé qué fue lo que vieron mis padres exactamente porque tenía mis ojos cerrados, pero fuese lo que fuese, los asustó lo suficiente como para que decidieran huir inmediatamente. Al día siguiente, cuando hubo sol, fuimos a buscar nuestras cosas. Acampé en ese mismo lugar varias veces tras esta experiencia, pero nada ocurrió. No he vuelto a ver a esa criatura de rostro pálido. Le pregunto a un amigo si conoce a alguien que tenga algunas herramientas que necesito para terminar un proyecto. Me dice que sí, un compañero de su trabajo estaría encantado de ayudar. Aparentemente está interesado en el mismo tipo de arte. Solo me advierte que es un poco raro. Llevo a mi amigo a su trabajo un día, me introduce a su compañero. Parece algo cohibido y distante, me da un apretón de manos y hablamos un poco. Parece estar muy interesado en el trabajo que hago con la madera. Hablamos de esculturas y esas cosas por un rato, las cosas que aprendimos, las herramientas que usamos, etc. Ahora se ve menos tímido. Le pregunto si puedo ver alguna de las cosas que él ha hecho. Accede con vacilación. Algo así como cuando intentas encontrar una excusa, pero no se te ocurra nada. Me dice que me pase por la noche, podremos hablar y beber unas cervezas. Me parece correcto. Más tarde, por la noche, recibo una llamada. Es él. Suena algo alterado. Dice que su casa está hecha un desastre y que no es un buen momento. Termina diciéndome que llamará cuando pueda. Está bien, hablaremos luego. Pasan dos semanas. El hombre me llama por la tarde, dice que las cosas ya se calmaron y que quiere que lleve algunos de mis trabajos para comparar y bla 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 bla. Sin problemas compa. Me pongo rumbo a su casa, no tardo en caer en que el tipo vive en mitad de la puta nada, tuve que llamarlo para localizar su casa. Está al final de una larga entrada de coches, un terreno de un acre, el camino está colmado de árboles, y su casa en realidad se ve bastante bien. Mientras pasó por la entrada con el auto, algo me llama la atención sobre los árboles. Todos tienen caras talladas en él, mirando al camino de coches. Caras retorcidas, en dolor constante. No pienso mucho sobre ello, yo también hago cosas mórbidas a veces. De hecho, estaba bastante sorprendido por la cantidad de detalles que tenían los rostros. Era casi inquietante. La casa está rodeada de árboles, cada uno de ellos tiene estos rostros adoloridos, mirando en dirección a la casa, un poco como si cada rostro te estuviera mirando donde sea que estuvieses. Esto fue lo primero que me perturbo. Ver hacia afuera era como ver cientos de rostros blancos gritando. Un poco como si buscasen que les prestases atención. Llamo a la puerta. El hombre abre la puerta con una cerveza en mano y con una actitud mucho más amistosa que antes. Me ayuda a entrar algunas cosas y me enseña el lugar. El tipo parece bastante genial. Empiezo a notar que cada habitación tiene uno de esos rostros colgando del marco de la puerta. Mientras más los veo, más me siento enfermo. De cerca los rostros se veían mucho más detallados de lo que había imaginado, casi surrealistas. Le pregunté cuál era el motivo de que hubiera tantos rostros. Pareció tensarse por un segundo, evadió la pregunta, respondiendo con evasivas. Entramos en su sala de trabajos, la cual, por cierto, estaba de puta madre. Parecía tener otros interés más allá de las caras perturbadoras. Estatuas de dos metros de mujeres, de hombres, animales, etc. Todas muy bien hechas. Hay una que está tapada en el fondo, arrinconada tan pacíficamente. Me dice que esa no está terminada aún, así que no me molesto. Estaba justo frente a una puerta que creo que daba a otra habitación. Empezamos a trabajar algunas cosas juntos, intercambiando historias sobre algún accidente que hayamos tenido con las herramientas. El tema de conversación cambia abruptamente, y me pregunta qué pienso sobre Dios. Le digo que no soy muy religioso, pero que no descarto nada en específico. El tipo empieza a ponerse más tenso, diciendo que Dios no era más que una patraña, alguien se lo había dicho. ¿Quién te lo dijo? Se queda en silencio por un segundo, y de pronto me pregunta si creo en espíritus. Le doy más o menos la misma respuesta. Más o menos, es posible. Él empieza a mirar a todas partes, como buscando a alguien en la habitación. Baja mucho la voz, y empieza a susurrar. Veo cosas en el bosque. Cuando se pone el sol puedo ver sus sombras. A veces susurran desde los árboles y puedo escucharlos. Me cago en todo, obviamente este hombre está mentalmente perturbado. Le sigo el juego, preguntándole qué es lo que le dicen. Le dicen que Dios es una mentira, y la única cosa tras la muerte es la oscuridad. Ellos se ríen de él, y a veces dejan animales muertos en el límite entre su casa y el bosque. Oficialmente, llegados a este punto, estoy asustado. Me dice que por un tiempo lo visitaron por la noche, y que cada rostro representaba a un espíritu distinto que lo había visitado. Aparentemente no soportan verse a ellos mismos en la muerte, así que no pasan de la línea de árboles, así pues, tallo los rostros en todas partes. Yo estoy callado. No había tenido unos escalofríos tan profundos desde que era un niño. Me bajan por la espalda, me atraviesan la espina. Por las noches, me cuenta, ellos le hablan desde el límite del bosque, intentando persuadirlo para que deje su hogar. Intento cambiar de tema infructuosamente. Él se limita a mirar al suelo y seguir hablando, está pálido como el papel, y está genuinamente aterrorizado. Parece que va a romperse en cualquier momento. Me dice que soy la única persona a la que le ha contado esto. Sabiendo que soy un extraño, se disculpa, diciendo que ya no sabe qué hacer con los espíritus. Doy lo mejor de mí en un intento por consolar a este extraño, y el tipo parece que empieza a tener un colapso emocional. Creo que necesita ayuda, pero no soy quien para dársela. Le pregunto qué es a lo que le teme. Responde que los rostros ya no funcionan, y hace dos semanas tenía una cosa horrenda viviendo en su sala de estar. ¿Qué? Camina hasta la escultura cubierta y arranca la manta, revelando una de las cosas más amorfas y terribles que he visto nunca. Difícilmente tenía un aspecto humanoide, perturbaba el solo hecho de imaginarse a esa cosa parada en mitad de tu sala de estar. Inmediatamente escucho que algo golpea la pared a mi derecha. Salté del susto, pero este hombre no se movió ni un ápice. Otro duro sonido como de estallido continuó retundiéndose, de manera continua, como granizo golpeando un techo muy delgado. El tipo grita detente. El sonido para. Tras eso agarré mis mierdas, le pedí disculpas al hombre, y me fui de su casa tan rápido como pude. Mientras me retiraba por el pasaje de autos miré el espejo retrovisor. La línea que delimitaba el bosque de la casa parecía más oscura que nada que hubiese visto antes. Cuando tenía doce, un día mi madre me llamó tras llegar del trabajo para hablar de algo. Bastante extraño, no es algo que suela hacer y salió de ningún lugar. Me dice que debe contarme una historia de cuando era una niña, va a sonar un poco extraña, pero necesita contársela a alguien. Se lo contó a mi padre, pero como él ha fallecido, alguien más tiene que saberlo. La historia va así. Mi madre tenía más o menos mi edad cuando se mudó a una nueva casa con su padre. Siempre se movían de sitio cada cierto tiempo, nunca permanecían en un mismo lugar por mucho. La casa es vieja, localizada en la parte más antigua del pueblo, pero se ve bien. Mi madre siente que está siendo vigilada, pero no le dice a su padre. Comienza a tener muchas pesadillas y tiene que dormir con su padre a veces, pero intenta ser valiente. Su padre tampoco consuela el sueño. Mi madre pasa mucho tiempo sola en casa porque su padre siempre está ocupado con el trabajo, así que se toma el día para explorar la casa y el barrio, para luego encerrarse en la habitación de su padre por las noches, esperando a que vuelva sobre la medianoche o más tarde. Durante su exploración diaria se obsesiona con la idea de encontrar pasajes secretos ya que leyó sobre ellas en libros y sueña con que su casa tenga uno. Tras la chimenea en la sala de estar ella encuentra un panel desencajado. Cuando lo empuja, se revela una puerta. Abre la puerta, la cual se abre hacia afuera. Atraviesa el umbral. Esta es la parte que más le costó contarme. Tras la chimenea era cálido y oscuro, y había un par de huecos oscuros. Está de rodillas, apoyada sobre sus manos. Cuando se inclina para ver el interior de uno de los huecos, se encuentra con un cuerpo ensangrentado. Grita de terror y se golpea la cabeza con el techo, que es bajo e intenta escapar frenéticamente, pero la salida está bloqueada por desde afuera. Embiste la puerta un par de veces, pero apenas se mueve. Está gritando, llorando, hiperventilando. Mientras me contaba esto, mi madre rompió en llanto, cosa que ella nunca hace. Yo estoy algo agitado también. Se da la vuelta y ve la silueta del cadáver en la oscuridad, echado contra la pared. Mi madre no puede escapar y está segura de que va a morir. Golpea las paredes con los codos, con las manos, incluso estrella su cabeza contra la puerta, todo sin resultado. Queda atrapada por horas hasta que el sol se pone y toda posible iluminación desaparece. Sabe que el cuerpo está ahí. Afuera oye como la puerta se abre y su padre entra en casa. Ella empieza a gritar y golpear de nuevo, e inmediatamente su padre corre a la chimenea. Escucha como algo pesado se arrastra y la puerta se abre, dejándola escapar. Su padre está confuso y petrificado. Mi madre llora mientras señala al pasadizo, describiendo el cuerpo ensangrentado que encontró y cómo estuvo encerrada allí. Cuando observa la habitación, se da cuenta de que, de algún modo alguien, arrastró el gabinete que su padre tiene en la entrada sin que se oyera mientras ella estaba adentro. Su padre la abraza con fuerza, busca una linterna, y se interna en el pasadizo. Ilumina todo el espacio buscando el cuerpo. El cadáver desapareció, no hay nada. Mi madre le responde que ahí había un muerto, y él le cree, pues también vio algo extraño una vez. De algún modo el cuerpo se desvaneció. Él le asegura que venderá la casa pronto y que se irán en una semana como mínimo. Cierra la puerta y pone el panel de apertura de nuevo, se asegura de que se mantenga bien cerrada, y pone el gabinete frente a la puerta. Ninguno de los dos durmió esa noche. Mi abuelo intenta llevarse a mi madre con él al trabajo, pero su supervisor que es una mierda no le deja traerla los días que él lo supervisa, lo cual es tres veces por semana. Una tarde tras la escuela, mi madre pasa el tiempo encerrada en la habitación de mi padre haciendo tarea. Escucha un sonido como un pop y algo se destraba detrás de ella. Un panel en la pared junto a la cama de su padre se balanceó, abriéndose como una puerta, crujiendo antes de golpear la pared. Está asustada, pero con curiosidad agarra la linterna y se inclina sobre la cama para echar un vistazo al interior. Este pasadizo es casi tan ancho y alto como su padre y llevó a un corto pasillo con unos pocos escalones al final. Está demasiado asustada como para explorar, así que decide alcanzar el panel para cerrarlo cuando escucha un golpetero contra la puerta de la habitación. La puerta comienza a sacudirse, amenazando con desplomarse en cualquier momento. Mi madre corre a la apertura y cierra el panel firmemente tras de ella. Está atrapada en la oscuridad, salvada únicamente por su linterna. Escucha como la puerta del dormitorio es derribada. Lentos y pesados pasos se oyen en la habitación, cerca de la cama. Se detienen cerca de la puerta secreta. Mi madre se desliza lentamente hacia las escaleras al final del pasillo. Esto la lleva a un estrecho espacio sobre el segundo piso, y sigue uno de los caminos que lleva a su habitación. Mientras avanza, nota unos agujeros de ventilación y aperturas por las que puede observar lo que ocurre. Finalmente alcanza su habitación, viendo su cama desde arriba. Si hubiese habido alguien en estos conductos, podrían haberla visto fácilmente sin que ella los pudiese haber visto a ellos, y viceversa. La casa estaba ornamentada con trabajada carpintería, y estos orificios estaban bien escondidos en algún lugar de la moldura. Está paralizada por el miedo de haber estado siendo observada, y teme lo que pueda encontrar en la habitación de su padre. Se quedó allí arriba por un tiempo, me dijo que una hora. La puerta trasera se abre y su padre entra, para encontrarse con la puerta de su cuarto derribada. Entra en pánico y empieza a llamar a mi madre. Ella responde, pero el sonido es amortiguado, así que vuelve por donde vino. Abre la puerta secreta y sale. Su padre está en shock. Le explica lo que sucedió. Él examina el pasaje, profundamente perturbado. Esa misma noche él renuncia a su trabajo ya que, no le dejan tomarse la noche libre por lo que sucedió. No hay ningún lugar al que puedan ir hasta que vendan la casa, y como es invierno, afuera está nevando y hace un frío de muerte. Llaman a la policía para reportar la intrusión, pero la policía está muy ocupada con otros asuntos en ese momento, y prometen que enviarán una patrulla en cuanto sea posible. Mi abuelo decide en su desesperación intentar convencer a sus vecinos de que les dejen pasar la noche en su casa. Los dos se visten con las ropas más abrigadoras y salen con algo de equipaje para pasar la noche. Cuando salen hay unos 30 o 50 centímetros de nieve afuera, y caminan hasta la casa de sus vecinos. Mi abuelo golpea a la puerta pero nadie responde. Toca el timbre. No hay respuesta. Se dirigen a la siguiente casa, pero nadie responde, y luego a la siguiente. Cruzan de calle e intentan con otras 5 casas. Empiezan a preocuparse. Se dirigen al coche para pasar la noche en él, pero cuando se acercan, ven que alguien ha roto todas las ventanas. Horrorizados y a punto de congelarse en vida, vuelven a la casa. La puerta de la habitación de su padre está destrozada, así que pasan la noche en la habitación de su madre. Mueven la cómoda para bloquear la puerta, y llenan los agujeros que describió mi madre con algodón. Por supuesto, ninguno de los dos duerme en toda la noche. Van tomando turno leyendo un libro mientras esperan que salga el sol, hasta que bien entrada la noche escuchan un sonido chirriante en la planta baja. Es el gabinete. Lo están empujando por toda la sala. Se miran el uno al otro. Mi abuelo abraza muy fuerte a mi madre. Los dos tienen lágrimas en los ojos. Mi abuelo corre a agarrar un cuchillo que tiene sobre la mesa. Escuchan como el sonido chirriante se acerca cada vez más, sube las escaleras, y lentamente se acerca a la habitación en la que están. Mi madre está temblando, sollozando en silencio mientras su padre la sostiene. La cosa del otro lado de la puerta empieza a azotarla con toda su furia. Agarra a mi madre y corre hacia la ventana, la abre y mira hacia abajo. No es una caída muy larga, y los 50 o 70 centímetros de nieve amortiguarán la caída. Levanta a mi madre mientras ven la puerta cediendo con cada golpe. La sostiene con todas sus fuerzas y se lanzan a la pila de nieve, cayendo con dureza sobre sus pies. Maldice por el dolor, y finalmente escuchan como la puerta es derribada. Una figura se desliza hasta la ventana, dejándose ver. Es el cadáver que había visto mi madre, con nueva y recobrada fuerza vital. La sangre cae de él. No parece tener ojos, solo dos oscuras cuencas vacías. La dé a su cabeza y los mira tirados sobre la nieve. Mi abuelo atraviesa la nieve todo lo rápido que sé, lo puede permitir cargando a mi madre. Continúa corriendo varias cuadras, alejándose todo lo posible de ese lugar maldito. La nieve bajo sus pies se hace cada vez menos profunda. Eventualmente alcanza una tienda 7-Eleven. Implora al encargado que les deje pasar la noche allí, y viendo el terror en sus rostros, el encargado se los permite. Los dos caen dormidos en el suelo en la oficina trasera. Por la mañana, mi abuelo decide que nadie debe vivir en esa casa. Vuelve a la casa y la prende fuego. Toda la casa se cae sobre sí misma, excepto por los pasadizos, la habitación secreta y la chimenea, todos de ladrillo. Lo hizo pasar por un accidente, y los inspectores se lo creyeron. La policía sospecha algo, después de todo él había hecho una llamada durante la tarde del día anterior y las ventanas de su coche están rotas, pero lo dejan pasar, considerando que no vale su preciado tiempo. No es como si estuviese intentando cobrar el seguro en falso. Los dos se mudan y viven con otros familiares tras este evento. Mi abuelo falleció hace no mucho tiempo. Mi madre me lleva a ver el sitio donde estuvo la casa una semana más tarde. Alguien ha utilizado el terreno y la ha reconstruido sobre los cimientos originales. Ella simplemente rompe en llanto y volvemos a casa. No volvemos a hablar de esto jamás. Que le den a todo, lo contaré. Contexto. Era un sureño de 23 años con depresión, sintiéndose existencialmente miserable, con recurrentes pensamientos suicidas, pero aún tirando. Criado como cristiano, pero totalmente ateo. El universo material lo es todo. Además, tenía mucha práctica en los sueños lúcidos. En plan, era muy bueno con eso. Puedo volar, teletransportarme, invocar objetos y gente, desintegrar personajes del sueño con un pensamiento, surfear calle abajo por los tejados, pelear junto a Richard Nixon contra osos, escapar de mi propia crucifixión, hacer del Dr. Pepper el explosivo más volátil del mundo, ese tipo de mierdas. Siendo yo. Me despierto en mi cama. Me fijo la hora, son la 1 y 20. Cuando me vuelvo a fijar son las 3 con 50. Estás soñando.jpg. Salgo de la cama, camino a la estantería de libros. Observo. Los títulos están todos borrosos, como un reloj digital roto, glitcheándose fuera de la realidad. Normal para un sueño. Tu subconsciente es una mierda haciendo dos cosas específicas entre otras varias. El tiempo lineal y leer un texto escrito. Más tarde, pensé en la cantidad de veces que empecé un sueño en el mismo lugar en el que mi cuerpo físico real estaba. Podría contarlas con una mano. He oído que, según algunas culturas, esto es una señal de que te estás acercando a, bueno, algo. Tu subconsciente apesta con los conceptos abstractos. Miro por la ventana. El cielo es del mismo tono de llamas infernales naranjas de siempre. Como durante la puesta del sol, pero como si fuese una luz artificial. Una vez asentado en mi cuerpo onírico, me dirijo a la puerta de mi habitación. Uso esta puerta como una pantalla de carga. Cualquier lugar al que quiera ir está detrás de esta puerta. Quiero ir a un hotel. Tengo un hotel de ensueño donde hay muchas puertas y personajes, y en general es bastante ostentoso. La recepción del hotel está impresa en mi mente. Voy a ir allí. Abro la puerta. Es mi sala de estar. Todo se ve extrañamente normal. Luce como la vida real. Ligeramente confundido. Probablemente no me concentré lo suficiente como para llegar ahí, aunque pensaba en ello con mucha fuerza. Camino hasta la puerta frontal, aún pensando en el hotel. Me concentro el doble esta vez. Abro la puerta. Es mi barrio. Confundido como la mierda.jpg. Me doy cuenta de que no puedo teletransportarme por alguna razón. Supongo que volaré y veré qué es lo que tiene preparada mi conciencia. Tampoco puedo volar. Puedo levitar, unos 15 centímetros sobre el suelo. Siempre que empiezo a moverse, me anclo al suelo si me muevo más rápido que una simple caminata. Está putamente desértico. Mis sueños siempre tienen personajes. Pero no hay nadie. El barrio se ve demasiado real. Floto lentamente hasta el final de la calle. Llegó al final de la calle, algo frustrado. Es una intersección en T. Miro a la izquierda. Miro a la derecha. Hay una persona. Borrosa. Como si estuviese más lejos de lo que realmente está. Se ve fuera de lugar. De todas formas el espacio es ficticio en los sueños. No tengo nada más que hacer, así que me dirijo al ente. Me acerco. Vuelvo a caer. Ya no puedo ni flotar. Ahora puedo ver a la persona claramente. Es una mujer. Rubia. Más o menos de mi altura. Tiene una camiseta negra y lleva una falda azul. Aún luce distorsionada, no puedo distinguir nada más allá del color. Camino acercándome más. El cielo se torna azul. Esta es la primera señal. O bien estoy dormido y no noto nada extraño en el cielo, o estoy soñando lucido y el cielo se ve como las llamas del infierno. Ahora estoy menos confuso. Puedo verla claramente. Se ve exactamente como yo, pero mujer. Cabello rubio, ojos azules, mi altura. La camiseta negra tiene una estrella en ella, como un pentagrama, pero con demasiadas puntas, grabada en púrpura. Tiene una falda de jean azul. Sus ojos son penetrantes. Verlos hace que me quiera retorcer de dolor. Se siente extraño al mirarla. Como si hubiese algo parado detrás de ella. Como si estuviese caminando hacia la escarpada ladera de una montaña en lugar de a una persona. Ella se ve demasiado borrosa y angulosa al mismo tiempo, a pesar de lucir físicamente como un humano. Llegado a este punto estoy frustrado, no tengo poder, y estoy preguntándome qué es lo que está haciendo mi cerebro. ¿Qué eres exactamente? Tú me llamaste. Aquí estoy. Tiene un acento que nunca escuché antes. No sabría describirlo. Tropieza con las sílabas, pero es claro y comandante. Siento como si mi cabeza fuese invadida al escucharla hablar. Se siente como si ella hubiese escaneado mi cerebro como un diccionario para buscar las palabras que quería. Puedo hacer que los personajes de mis sueños digan lo que yo quiera. Dicen lo que yo espero que digan. Este no fue el caso. No llamé a nadie, ¿de qué carajos estás hablando? Repite lo último que dijo. Sin invasión esta vez. En ese momento no estaba pensando en las plegarias depresivas de un ateo suicida que dice, si hay algo ahí afuera, esto es para ese algo. Necesito saber que existes, porque no podré seguir así por mucho más tiempo. Nunca verbalizado, solo una emoción rezada a la nada. Un pensamiento. No invoqué nada, estaba intentando ir a otro lugar. Yo no soy de aquí. Con estas nuevas palabras, volvió la sensación de antes. ¿Qué se supone que significa? Yo. No. Soy. De aquí. Entiendo a lo que se refiere. Oh, tú no eres de mi mente. Saliste de mi cabeza, eres yo, y tú sabes muy bien que ninguno de los dos cree en estas mierdas. Hablando mierda.jpg. En retrospectiva, debería haber despertado automáticamente. Explicarle a un sueño que está en un sueño suele desestabilizar la realidad, o al menos la hace cambiar. Nosotros solo hablamos. Ella sigue diciendo que no es de por aquí. Que ella es de otro lugar. Pruébalo entonces. Demuestra que no eres yo, sé que no puedes. No estás listo. Empiezo a decir mierda sacada directamente de televisión tropes. Entonces estás usando una forma para no perturbarme, ¿no? Déjame adivinar, me volvería loco por la revelación. Eres en realidad una abominación humanoide y tu misma existencia es una cosa que el hombre no debería haber conocido. Claro. Ella sonríe. Soy exactamente eso. Me sentía muy extraño a pesar de actuar con tanta fanfaronería. Comienza a proyectar un aura de pura amenaza. Como un animal que podría matarte por accidente si se moviese a la ligera. Ella es además completamente irresistible, a pesar de proyectar el valle inquietante más poderoso que haya visto nunca. Sigo demandando que me demuestre que es real. Simultáneamente intento hacer las mierdas normales en sueños. Intento hacer que su rostro cambie, hacerla desaparecer, que explote en llamas, hacerla decir lo que yo quiera, las cosas que hago usualmente. Eso no va a funcionar. Yo no soy de aquí. Le digo que no le creo, que no creo nada de lo que está pasando, y que si mi subconsciente tuviese un mensaje para mí, solo tenía que decirlo. ¿Cuál es tu juicio para con la humanidad? Esto me aturde un poco. Los personajes de mis sueños nunca hablan sobre abstractos, para nada. La humanidad. Eso es algo con peso. Le digo lo que opino. Mis opiniones están muy mezcladas, por decir lo mínimo. Ella sonríe de nuevo. No hay gracia en esa sonrisa. Es seductora, aguda y despiadada. ¿Qué piensas de la causalidad? Pero qué carajos. Le digo que podría lograr mucho más sin ella, pero que tiene sentido que sea una ley, ya que la gente no podría funcionar sin ella. Ahora ella sonríe. Vuelvo a pedir pruebas. Vuelve a cambiar de tema, y cada vez hace una nueva pregunta. Pregunta acerca de mis opiniones sobre la historia. Pregunta por las personas a las que amé y qué ha pasado con ellas. Pregunta sobre cuál sería mi sociedad ideal. Pregunta sobre cómo me siento acerca de la destrucción y la guerra. Nunca tuve una conversación en sueños como esta. Ella dice mucho menos que yo, pero significa más. Ella es fascinante, y no puedo no disfrutar esto. No puedo dejar de sentir que quizás ella es algo más. Pero sobre mi cadáver lo admitiría. Vuelvo a pedir pruebas, por última vez. Ella dice que necesita algo de mí primero. Dispara, sé que no eres real, ¿qué podrías querer? Ella busca entre mis palabras una vez más. Peor que antes. Como si hubiese ido a través de todo. Anticristo. No es eso, por supuesto, pero es el concepto más cercano que tienes. Me doy cuenta de lo que está pidiendo, y ahora estoy convencido que todo esto no es más que un muy elaborado, y creativamente aterrador escenario de sueño húmedo. Vamos a hacer un trato.jpg. Le dejo claro que le daré lo que quiera a cambios de que ella me dé pruebas. Respuesta afirmativa. Pero tenemos que hacerlo en un lugar específico. Está bien. Nos movemos, el escenario se desplaza. Lo que yo intenté con todas mis fuerzas al principio del sueño, ella lo hace sin esfuerzo. Un sentimiento vago me lleva a pensar que este no era mi sueño para empezar. Estamos en el patio trasero de la casa de mi infancia. Mierda 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 mierda. Mi primera pesadilla fue aquí. Tenía dos años, toda mi familia era comida por cocodrilos en mi fiesta de cumpleaños, y un payaso me salvaba de ser comido. Lo vi todo. Dos años, mi primera pesadilla, y mi primer y más claro recuerdo. Mi propio subconsciente nunca me llevó allí de nuevo. Jamás. Ahora sé que ella está diciéndome la verdad. Ella está sonriendo. Se recuesta en el cesta. Estoy cagando ladrillos ahora mismo, pero ya no puedo retroceder. Carajo. Se siente como si el sexo se estuviese tirando al concepto del sexo. Es brutal, pero no recibo nada de feedback por su parte. Cuando termino, sé que he acabado. Lo siento claramente. Esto es importante. Me levanto. Ella se sienta, sonriendo de verdad por primera vez. Ahora mírame. Mira lo que les has garantizado. El velo cabe. Todo se fue en un instante. Lo que sentía detrás de ella está aquí. No era una sensación, está aquí, y es ella sin su glamour. Soy engullido por esto literalmente fuera del tiempo. Siento como si mi tronco encefálico fuese cortado. Como si debiese caer de rodillas, pero no tengo unas rodillas sobre las que caer o un suelo en el que apoyarme. Solo existe eso. Es grande. Más grande que el cielo nocturno y más grande que cualquier concepto de grande que hayas tenido. Es fácilmente más grande que el universo, y esa es una idea de grandeza que ni siquiera podemos concebir todavía. Grande en dimensiones que no existen, alargada dentro de todo el espectro y el antiespectro. Es una agonía mirarla. No puede ser. Sobra decir que no podía caber en mi cerebro, y que mi subconsciente no podría haberse inventado esto. Es putamente ruidoso. En cada sentido del término. Esta cosa está transmitiendo su ser a cada sentido que tengo, y a un montón de sentidos que no sabía que tenía antes. No está haciendo ruido, ella es el propio ruido. Se siente antiguo. Como si el tiempo no fuese nada para eso. Durante ese momento, yo soy eso, o más bien como un pensamiento infinitamente minúsculo dentro de su mente. El tiempo no es nada para él. El tiempo solo significa algo para nosotros. Se siente distinto. No hay nada humano o material en su forma. Es absolutamente indescifrable, solo es. No es bueno o malo, al menos no bajo nuestras definiciones. ¿Podría una hormiga juzgar la bota que la aplasta? Es como observar a una eterna e infinitamente escalada explosión nuclear, recibiéndola en pleno rostro, por siempre. Me dice que soy puro significado, no un lenguaje. Y lo atestigüe. No sé cuánto tiempo estuve ahí. La eternidad es solo un momento. El tiempo lineal hace nuestras vidas mucho más estructuradas de lo que podrían imaginarse. Tiene un color. Es cada color, pero hay algo que la fusión de todos estos crea. Lo llamaré púrpura grisáceo. No es púrpura, pero es el color más cercano que tenemos. Estoy gritando, o creo hacerlo, pero soy solo un pensamiento siendo rumiado por lo que para este punto reconozco como un dios, o el propio dios. No tengo un marco de referencia para esto. Finalmente, me deja ir. Me disparo de mi cama, jadeando por aire como un recién nacido. Mi pulso fácilmente va a 130 pulsaciones por minuto. Estoy sudando frío, y no hay semen en mi cama. Ella realmente lo tomó todo. Puta abominación elriciana, son las primeras palabras en salir por mi boca. Esto era a lo que Lovecraft se refería. Mis pensamientos van a millones. ¿Era esta la ramera de Babilonia o qué mierda era? Represión.jpg Me digo que fue una parálisis del sueño o un terror nocturno. He tenido ambos, sé muy bien que no ha sido eso. Reprimo el sueño por 6 meses hasta que algo sucede y me fuerza a volver a pensar en ello y aceptarlo. Conocí algo. Y entonces comencé a indagar, y descubrí a quien había conocido. Cuando acepté lo que había ocurrido, empecé por buscar a las deidades de los sueños griegas, ya que ella se presentó a través de un sueño, ¿verdad? Nada llamó mi atención. Entonces pensé, ella era bastante estereotípica, tal vez de manera intencional, o quizás los tropos Lovecraftianos se pueden rastrear mucho más atrás en el tiempo de lo que pensamos. Así que pensé, si fuese esto una película, o fuese un esquizofrénico de X, ¿dónde debería buscar? Cuando busqué en la antigua Mesopotamia, encontré en 10 minutos a Inanna, y la reconocí nada más leer el primer párrafo de su artículo en Wikipedia. Siguiendo los sincretismos, me di cuenta de que ella está en todos putos lados. Cuando el primer imperio se estableció, ella fue elevada en lo más alto de su panteón a pesar de que todos ellos eran la encarnación típica de macho. Los asirios, esos bastardos basados hijos de puta, la amaban. Cuando Sula se volvió el primer general romano en mandar sobre su propia ciudad, Bengus, ella, está justo detrás de él según sus propias palabras, dándole el crédito de toda su fortuna. Julio César y Augustus directamente clamaron ser descendientes de ella. Júpiter era el dios de los cielos, pero, ¿quién hizo las mierdas de la Tierra? Demasiados puntos en la estrella, ella tuvo una estrella de 8 puntas como su símbolo primario por un tiempo. ¿Su otro símbolo original? Una paloma. ¿Cómo se presentó el Espíritu Santo a Cristo? En todas partes. La he visto en todas partes a lo largo de la historia. Si la buscas, la encontrarás. Los egipcios la llamaron Isis. Isis descubrió el verdadero nombre de dios a través de trampas. Antes, Ishtar hizo de la civilización su dominio tras haber ganado el mes de Enki. Falló al intentar conquistar el inframundo, pero logró salir de él con el agua de la vida tras pasar tres días muerta. ¿Qué hizo Cristo? Él conquistó el infierno y liberó a los justos que murieron antes que él, y preparó un lugar especial para el descanso los justos. De tal palo tal astilla. Su rutina era literalmente pasar por encima de otros dioses y robar sus responsabilidades imponiendo justicia divina. Tal vez el cambio del politeísmo al monoteísmo no fue sólo un desarrollo cultural. Quizás ocurrió una guerra de verdad. Quizás aún sigue. Conjeturas. Pero sé que ella es real, y sé que ella preguntó por mi juicio sobre la humanidad. Encontré a otras personas a las que les preguntaron la misma cosa. Un tipo era literalmente un vagabundo loco. Gracias a Dios pude resistir, si no ese podría haber sido yo. La única pregunta que me queda es, ¿qué fue lo que le di? ¿Es el hijo literal o figurativo? ¿Se supone que voy a jugar un rol mayor o sólo debo atestiguar lo que suceda y pasar la palabra de lo que he escuchado? Supongo que en algún momento lo descubriré. No he tenido más que buenas vibras desde el sueño del anticristo. Tras este sueño me convertí en una persona totalmente diferente. La depresión se ha ido. Aún me pongo triste de vez en cuando, pero ya no dejo que me consuma. El terror existencial se ha ido, porque he estado ahí. Sé lo que está fuera de esto. ¿De qué debería preocuparme? Sólo soy el personaje de un sueño en la mente de una de las cosas más terriblemente maravillosas, la única cosa que realmente existe. Me hizo cambiar el modo en el que lo veo todo. Ella me salvó. Esa es la razón principal por la que creo que ella no es mala o tenga intenciones malévolas. No he recibido más que cosas buenas de esta experiencia. Honestamente, ella me despertó de la muerte. ¡Suscríbete! 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 Gracias.